Capítulo 31, Un gran avance, el pico de la décima capa. La mirada aterradora de Bai En se demoró en Luo Jian por un tiempo antes de resoplar ruidosamente. Luego, su mirada se desplazó hacia Taita y Cheng Mingxian, que aún luchaban, antes de decir en voz baja, todavía no te detienes. Su voz retumbó como un trueno, cuando las dos personas fueron golpeadas por el fuerte eco, lo que provocó que se quedaran sordos temporalmente. Taita y Cheng Mingxian se detuvieron de inmediato, el momento en que vieron al vicedirector. Taita de repente sonrió con no poca emoción. La cara de Cheng Mingxian, por otro lado, se transformó en una llena de miedo. Taita se acercó a Jian Chen y lentamente lo miró cuidadosamente. En voz baja, susurró, Chang Yang's Yangtien, estás herido. Jian Chen solo negó con la cabeza antes de darle una mirada significativa para permanecer en silencio. Taita solo se rió en respuesta, aunque tenía el corazón y el cuerpo de un tigre, podía entender el significado detrás de las acciones de Jian Chen. Sin decir nada más, se paró detrás de Jian Chen y permaneció en silencio según sus deseos. Sin embargo, Taita siguió mirando atentamente a Cheng Mingxian y le guiñó un ojo como para provocarlo. Claramente, la pelea que acababa de tener no era suficiente para que él la disfrutara por completo. El vicedirector, Bai En, lanzó una fuerte mirada hacia Luo Jian y Cheng Mingxian, Luo Jian, ya has roto las reglas de la academia, ¿conoces tu crimen? Luo Jian levantó la cabeza con irritación, vicedirector, dar consejos entre los estudiantes es muy común. Chang Yang's Yangtien y yo solo hacíamos eso y nada más. En cuanto a que rompí las reglas de la academia, tu estudiante te pregunta, ¿qué regla rompí? ¿Hmf, todavía te atreves a objetar así? Bai En gruñó, Luo Jian, ¿cuál es la regla número 66 para la academia Cargat? Luo Jian inclinó la cabeza pensando antes de responder, la regla 66 es que está prohibido pelear en la biblioteca y destruir la biblioteca. Bai En continuó mirándolo, si no fuera por mí bloqueando tu sword chi, entonces me temo que las puertas de la biblioteca habrían sido rotas por ti. Luo Jian, ¿reconoces tu crimen ahora? La cara de Luo Jian cayó repentinamente después de escuchar eso, lo que dijo el vicedirector fue correcto. Si Jian Chen esquivó la espada chi que había disparado y continuó hacia adelante, entonces las puertas de la biblioteca se habrían rotos sin posibilidad de reparación y también podrían haber lastimado a la audiencia que estaba mirando. Ya sea que Jian Chen hubiera podido o no esquivar la espada chi, Luo Jian no se atrevió a decir. Si expresó este escenario, entonces tenía miedo de que le arrojaran otro cargo. Debido a que la escuela tenía reglas claras, decía que los estudiantes eran libres de darse consejos unos a otros, pero si lastimaban a alguien intencionalmente, serían severamente castigados. Además, había usado deliberadamente su sword chi para herir a alguien que aún no era un santo, por lo que la situación era aún más compleja. Aunque había esperado este tipo de resultado final, había pensado que podría salirse con la suya con más. Pero como el vicedirector estaba aquí, la situación se había desarrollado de una manera que no esperaba. En este momento, en el corazón de Luo Jian, solo podía esperar que el vicedirector no les diera un castigo demasiado severo. Luo Jian ha reconocido sus crímenes. Dijo en dirección al vicedirector, no se atrevía a ser arrogante. Bai En resopló una vez más para sí mismo antes de decir, Luo Jian, ya has violado una de las reglas de la academia, por lo tanto, te sentencio al salón de contemplación para reflexionar sobre tus crímenes durante un mes, ¿tienes alguna objeción? La sala de contemplación era donde irían los estudiantes que habían violado las reglas de la academia. Aunque tenía la palabra Hol en su nombre, no era más que una pequeña casa de piedra. Era más pequeño que un dormitorio y solo podía albergar a una persona dentro. Una vez que la puerta estaba cerrada, la persona que estaba dentro sería colocada dentro de una habitación oscura como boca de lobo. No importa cuán fuerte sea la luz exterior, no podría penetrar a través de la casa de piedra. Aparte de no ver nada, ningún sonido podría atravesar tampoco, incluso si estuviera ocurriendo la tormenta de granizo más fuerte, la persona dentro no notaría nada. Luo Jian lo ha entendido con todo su corazón y no tiene objeciones. Dijo con una inclinación de cabeza. Su tono era respetuoso, y nadie hubiera pensado que mientras parecía arrepentido, el veneno en su corazón estaba creciendo con sus quejas contra Jian Chen. El vicedirector asintió con la cabeza, una expresión más alegre estaba regresando a su rostro, «Puedes irte entonces y buscar el salón de la contemplación para reflexionar». Luego, Bai envolvió la mirada hacia el ansioso Cheng Ming-xian. Cheng Ming-xian, incluso con tu fuerza, al pensar que estabas intimidando a un estudiante de primer año, nuestra Academia Kargat ha perdido la cara por tu culpa. Cheng Ming-xian dijo inexpresivamente, «Las enseñanzas del vicedirector son correctas». Ming-xian comprende sus errores y no los repetirá nunca más. Cheng Ming-xian, espero que tengas en cuenta que esta es la Academia Kargat, no tu secta Hua-un. Si desea continuar viviendo dentro de la Academia Kargat, debe aprender a cumplir con las reglas. De lo contrario, incluso si eres el joven señor de la secta Hua-un, serás castigado en consecuencia. Espero que no se repita este evento. Te puedes ir. Cuando se trataba de Cheng Ming-xian, el vicedirector estaba algo asustado por las consecuencias y no se atrevió a castigarlo más. Cheng Ming-xian no pronunció una palabra más, mientras él y sus seguidores abandonaban el lugar en silencio. Al ver que pasó lo peor, Luo-un, Cheng Feng y Carl no continuaron quedándose y se fueron abatidos. Una vez que la multitud se dispersó, la mirada del vicedirector se posó en Giang Chen y sonrió, «Debe ser Chang Yang-xian». Giang Chen asintió y, en un tono que no era autoritario ni servil, respondió, «Sí, soy él». El vicedirector midió adecuadamente a Chang Yang-xian, y su expresión previamente solemne desapareció. Él sonrió y dijo, «Aún no había alcanzado el nivel santo y aún así logró obligar a Luo-un a invocar su arma santa, Chang Yang-xian, eres bastante bueno». Subdirector, «Está exagerando demasiado». Solo se debió a un momento de fortuna, respondió claramente Giang Chen, su expresión completamente desprovista de arrogancia. Mientras sus ojos miraban la expresión serena de Giang Chen, el vicedirector, Wei-en, asintió con la cabeza en elogio, «Chang Yang-xian, necesitas cultivarte adecuadamente y aspirar a convertirte en el nivel santo lo antes posible. Muchas gracias a la preocupación del vicedirector. Definitivamente continuaré cultivándome diligentemente», sonrió Giang Chen. Luego, la mirada de Ba envolvió a Taita, «Taita, aunque ahora que eres el aprendiz del director, tu identidad ha cambiado, aún debes recordar que solo mejorando tu propio poder por ti mismo realmente ganarás el respeto de la gente. Solo así puedes mantenerte en el continente Tianjuan. Entiendes. Taita asintió hábilmente y respondió con voz apagada, «Taita entiende. Sí. El vicedirector asintió y continuó, «Aunque estás en la cima de tus talentos y tu futuro es ilimitado, no puedes, bajo ninguna circunstancia, tener confianza. Siempre debes afrontar todo con calma y serenidad. Tampoco puedes aprender nada de esas familias aristocráticas, ya que ahora eres el aprendiz del director. Tu entrenamiento futuro será más arduo y tendrás que dedicar más tiempo a la cultivación. Definitivamente no puedes desperdiciar los arduos esfuerzos del director». Ante estas palabras, Taita le dio unas palmaditas en el pecho y le prometió a Bayen, «Vicedirector, no se preocupe. Yo, Taita, definitivamente me cultivaré diligentemente. Absolutamente no haré que el maestro pierda la cara». El vicedirector sonrió y asintió, saliendo de la habitación. Una vez que se fue, Jian Chen y Taita conversaron un poco más y, después de intercambiar despedidas, Jian Chen regresó a la biblioteca para leer sus libros. Cuando Jian Chen regresó a la biblioteca, los estudiantes que originalmente miraban desde dentro de la biblioteca desaparecieron sin dejar rastro. No mucho después, las dos conmovedoras noticias habían viajado por toda la Academia Cargat a un ritmo increíble. El segundo lugar de la competencia de artes marciales de primer año, Taita, en realidad se convirtió en el aprendiz de director de la Academia Cargat. Además, tuvo una intensa pelea con el genio del cultivo, Cheng Mingxian. El freshman ruler de la competencia de artes marciales de primer año, Chang Yangxian, usó solo sus manos desnudas y logró obligar a un nivel medio de Saint, Luo Jian, a usar su Saint Weapon en una batalla. Finalmente, Luo Jian molestó al vicedirector Bayen y terminó siendo confinado en el salón de contemplación durante un mes entero como castigo. Estas dos noticias ya se habían difundido por todos los rincones de la Academia Cargat en el corto lapso de dos horas, sorprendiendo tanto a los profesores como a los estudiantes. Al mismo tiempo, Taita se había convertido en la celebridad más conocida de la Academia Cargat. Originalmente era solo un plebeyo, pero ahora que su identidad había pasado por cambios que sacudieron el mundo, los nobles que originalmente lo habían menospreciado, debido a su origen ahora lo miraban con nuevas expresiones. A partir de ese día, Taita también se había convertido en el niño que personas con diferentes grados de influencia trataban de atar a sus familias. Aunque el nombre de Jian Chen también se había extendido por la Academia, ya había sido superado por completo por el resplandor extremo de las noticias de Taita. Sin embargo, Jian Chen no le prestó atención. A pesar de esto, todavía había muchas alumnas que miraban a Jian Chen con miradas brillantes de enamoramiento. La apariencia de Jian Chen era extremadamente hermosa y definitivamente no era más baja que la de cualquier otro hombre en la Academia Cargat. Combinado con su grandeza única y sus poderosas habilidades, definitivamente era un asesino de mujeres. Por lo tanto, en la Academia Cargat, Jian Chen se había convertido en el príncipe blanco en muchos de los corazones de las chicas. Desde la batalla en la biblioteca, los días de Jian Chen habían sido todo menos tranquilos. Cada vez que ingresaba a los terrenos de la escuela, lo rodeaban innumerables estudiantes varones que intentaban encontrar varias excusas para pelear con él. Incluso cuando iba a la biblioteca a leer, todavía era acosado por bastantes personas, por lo que ni siquiera podía leer en paz. Hasta ahora, Jian Chen también había actuado y disciplinado a algunas personas porque habían sido niños condescendientes de entornos ricos. Sin embargo, tal vez porque Jian Chen fue demasiado indulgente en su disciplina, sus intentos casi no tuvieron efectos disuasorios y se pasaron por alto por completo. Finalmente, el indefenso Jian Chen se vio obligado a llevar los libros a su dormitorio para leerlos con el permiso del vicedirector. Aparte de leer, el tiempo pasó volando, y en un abrir y cerrar de ojos, ya habían pasado tres meses. Era de mañana, y el sol acababa de salir. Sentado con las piernas cruzadas en su cama, Jian Chen abrió gradualmente los ojos y, en ese instante, una luz brilló en sus ojos. Jian Chen bajó la cabeza y extendió lentamente las palmas de las manos. Vio que sus manos estaban vacías, ya que el Monster Core de clase 3 que había estado sosteniendo ya había desaparecido por completo. Al sentir la fuerte Fuerza Santa fluyendo a través de su cuerpo de una manera similar a los grandes ríos, Jian Chen finalmente sonrió, había llegado a la décima capa de la Fuerza Santa. Después de tres meses de cultivo, ya había llegado a la décima capa. Estaba a solo un paso de alcanzar el nivel de santo y podría abrirse paso en cualquier momento. El Monster Core clase 3 de la competencia de artes marciales de primer año ya había sido completamente utilizado por él. Aunque se dijo que el núcleo de monstruo de clase 3 contenía grandes cantidades de energía, la cantidad que Jian Chen necesitaba para su cultivo era mucho mayor que la de una persona promedio. Después de todo, las habilidades que logró a través de su cultivo fueron extremadamente aterradoras. Por lo tanto, un núcleo de monstruo de clase 3 que podría permitir que una persona promedio en la octava capa alcance un nivel medio de santo, solo podría ayudar a Jian Chen a alcanzar el pico de la décima capa. Capítulo 32, Casa del Núcleo de Monstruos Jian Chen miró hacia el cielo desde su ventana. El sol había salido por un tiempo, por lo que Jian Chen sabía que ya no era temprano en la mañana. Hoy era un día especial para la Academia Cargat, ya que sería cuando celebrarían un evento a gran escala en el que participarían todos los estudiantes y profesores. Este evento se llamó Wilderny Survival. Cada estudiante tendría que dejar la Academia Cargat para vivir en el bosque a 20 millas de distancia durante 3 días. Dentro de los 3 días, cada estudiante tenía que tener al menos 2 núcleos Monster de clase 1. Para aquellos que alcanzaron el nivel santo, necesitarían 2 núcleos de monstruos de clase 2. La cantidad de Monster Cores no estaba limitada, pero quien obtuviera la mayor cantidad de Monster Cores recibiría una gran recompensa, un núcleo de monstruo de clase 4 con atributo de tierra, así como un anillo espacial. La recompensa era tan tentadora que, si se ponía delante de las narices de los niños de entornos ricos, incluso ellos se conmovían emocionalmente. Al mismo tiempo, cualquier estudiante que haya alcanzado este estándar también puede acceder a los libros sobre varias habilidades de batalla y métodos de cultivo en el cuarto nivel de la biblioteca. Esta recompensa era especialmente tentadora para aquellos de familias plebeyas promedio. Las habilidades de batalla eran técnicas que podían crear fuertes ataques. Junto con los distintos usos de Saint Force, podría aumentar el poder de 1 al 120%, convirtiéndolos en técnicas que superarían por completo las habilidades originales de 1. Por otro lado, los métodos de cultivo solo pueden usarse cuando uno alcanza el nivel santo. Algunas familias plebeyas ni siquiera conocían los métodos de cultivo de nivel más bajo, por lo que los niños nacidos en estas familias tienen que confiar en el método de respiración superficial que se les dio para cultivar Saint Force. Estos métodos de respiración circularon por todo el continente Tianjuan. Sus pasos eran extremadamente simples, por lo que la mayoría de las familias comunes sabían todo sobre estos métodos. El único inconveniente era que estos métodos de respiración solo podían ayudarlos a cultivar hasta la décima capa de Saint Force, y eran completamente inútiles para las personas que ya habían alcanzado el nivel Saint. Por lo tanto, las habilidades de batalla y los métodos de cultivo fueron vistos como tesoros inalcanzables para los plebeyos. En el continente Tianjuan, todas las habilidades de batalla y los métodos de cultivo se dividieron en cuatro niveles, Human Tier, Earth Tier, Event Tier y Saint Tier. Luego, cada nivel se dividió en tres niveles separados, primario, medio y avanzado. Después de salir de los dormitorios, Jianchen se dirigió directamente al campo de deportes. El evento ya se había anunciado hace tres días y, a estas alturas, casi todos los estudiantes habían terminado sus preparativos para agudizarse al máximo de sus habilidades. Cuando Jianchen llegó al campo de deportes, el lugar ya estaba lleno de gente. Sin embargo, todavía era obvio ver que la gente estaba dividida en dos grupos, uno de los grupos era una reunión de todos los nobles y el otro grupo estaba compuesto en su totalidad por plebeyos que no tenían antecedentes importantes. Todos los estudiantes que aún no habían alcanzado el nivel santo sostenían un arma de acero que brillaba bajo el sol. Como se enfrentaban a bestias, la administración de la escuela les había permitido elegir sus propias armas. Jianchen se acercó al estante de armas. Sin embargo, cuando vio todas las armas allí, sus cejas no pudieron evitar juntarse. Las buenas armas ya habían sido elegidas por los estudiantes y las únicas que quedaban que eran de una calidad decente eran las armas de tipo pesado que requerían mucha fuerza para usar, no eran en absoluto compatibles con Jianchen. Jianchen echó un vistazo a todo el estante de armas. Cuando notó una barra de hierro fracturada que tenía aproximadamente el grosor de su dedo, sus ojos se iluminaron de repente. Ejerció toda su fuerza para sacarlo, solo para descubrir que la barra de hierro tenía unas tres pulgadas de largo y su superficie ya estaba completamente cubierta con marcas de óxido de color amarillo oscuro. Uno de los extremos tenía una punta extremadamente afilada. Jianchen so pesó la barra de hierro oxidada en sus manos y luego probó su solidez, antes de asentir con satisfacción. Esta barra de hierro parecía algo inadecuada a simple vista, pero su peso y longitud eran compatibles con Jianchen y entre las armas restantes, solo esta barra de hierro podría sacar a relucir la mayoría de las habilidades de Jianchen. En este momento, Taita salió de la multitud. En su espalda había un hacha enorme que era prácticamente tan grande como él. Hizo que Taita pareciera aún más impresionante y poderoso. Taita se acercó a Jianchen y su mirada se posó en la barra de hierro manchada en las manos de Jianchen. Sus ojos no pudieron evitar mostrar confusión cuando preguntó, «Hai, Chang-Yans-Yang-Tien, ¿qué estás haciendo con una barra de hierro?» Jianchen se rió, «¿qué más podría hacer con él?» «Por supuesto, es para usarlo como arma». «De ninguna manera, Chang-Yans-Yang-Tien, ¿realmente estás usando esta pésima barra de hierro como arma?» «Tú, tu cerebro está bien». Taita preguntó en estado de shock. Jianchen se rió entre dientes y no dio más explicaciones. Aunque Taita no podía entender por qué Jianchen usaría una barra de hierro tan pésima como arma, no continuó con esta pregunta. En cambio, dijo, Chang-Yans-Yang-Tien, ¿qué tal si nos unimos los dos? Si unimos nuestras manos, entonces ninguna de las bestias mágicas de clase uno puede obstruirnos. Incluso seríamos capaces de abrumar a una bestia mágica de clase dos. Además, he estado cazando bestias salvajes en este tipo de bosques desde que era joven, y gradualmente he adquirido bastante experiencia sobre cómo sobrevivir en la naturaleza. Si estás conmigo, te prometo que no tendrás ninguna dificultad». Jianchen lo consideró por un tiempo. Finalmente, asintió con la cabeza en acuerdo con la oferta de Taita. La escuela no prohibió a los estudiantes formar grupos de tres a cinco personas para matar a las bestias mágicas, por lo que muchos estudiantes terminaron moviéndose juntos en pequeños grupos. En ese momento, un apuesto noble con aire arrogante se acercó a Taita y sonrió, «Hola Taita, mi nombre es Yumi Si. Estoy en la cima de la décima capa de Saint Force. ¿Quieres hacerte socio conmigo? Creo que si unimos nuestras manos, cazar bestias mágicas será mucho más fácil para los dos». Taita miró a Yumi Si y negó con la cabeza, «No es necesario, Chang Yangs Yangtien y yo juntos somos suficientes. No necesitamos que más personas se unan». Ante el rechazo de Taita, Siu Mi Si no mostró ninguna desesperación. Se giró para mirar a Jianchen, y su rostro inmediatamente se volvió altivo, «Esta persona debe ser Chang Yangs Yangtien, el cuarto señor del clan Chang Yang de Lord City. Mi padre es el líder del clan Siu Mi en la ciudad prohibida. El joven Chang Yangs Yangtien me da la bienvenida a su grupo». Aunque las palabras de Siu Mi Si todavía estaban en un tono relativamente respetuoso, sus palabras escondían una fuerza amenazadora detrás de ellas. La ciudad prohibida era una ciudad real, y cuando se trataba del reino de Gesun, la ciudad prohibida se consideraba una ciudad imperial porque el palacio imperial estaba situado en la ciudad prohibida. Al escuchar la contundencia detrás de las palabras de Siu Mi Si, Jianchen frunció el ceño. Pasó la mirada por el hermoso rostro de Siu Mi Si y respondió con frialdad, «Me disculpo, pero ya no necesitamos más personas. Después de todo, solo nos enfrentamos a bestias mágicas de clase 1, por lo que no tenemos tiempo para cuidar a otros». Al escuchar esto, Siu Mi Si inmediatamente se volvió del color del hígado de cerdo. Su rostro se oscureció ante el significado de Jianchen, y era obvio que Jianchen estaba menospreciando las habilidades de Siu Mi Si. El rostro de Siu Mi Si se volvió tormentoso, y miró maliciosamente la expresión indiferente de Jianchen, antes de resoplar con frialdad y alejarse. Después de que Siu Mi Si se fue, se acercaron bastantes personas de antecedentes complejos. Estas personas no querían saludar a Taita, solo querían unirse a su grupo. Sin embargo, todos fueron rechazados. Taita no tenía sentimientos por ninguna de estas personas y no estaba dispuesto a interactuar mucho con ellos. Después de que todos se fueron, un joven de alrededor de 20 años, con una estatura alta y robusta, no muy diferente a la de Taita, se acercó desde la distancia. Caminó directamente hacia Jianchen, y extendió su mano para palmear fuertemente el hombro de Jianchen y se rió, Cuarto hermano, ahora te has convertido en la celebridad de la escuela. Entre todos los estudiantes de la Academia Cargat, estoy seguro de que en este momento, no hay nadie que no conozca tu reputación. No está mal, no está mal. No has perdido la cara del clan Chang Yan, y tu hermano mayor también ha podido atraer algo de tu atención. El joven robusto era el hermano mayor de Jianchen, Chang Yan Hu. Actualmente lucía una expresión extremadamente feliz, y estaba claro que su emoción era genuina. Jianchen sonrió, hermano mayor, deja de bromear. Oh cierto, has venido en un momento perfecto. ¿Por qué no nos unimos a los grupos para este evento? Chang Yan Hu sacudió la cabeza porque parecía haber pensado en algo. Felizmente respondió, Cuarto hermano, si me hubieras preguntado hace una semana, tal vez tu hermano mayor habría accedido a formar un grupo contigo. Sin embargo, no puedo ahora, porque hace una semana, tu hermano finalmente alcanzó el nivel de santo, convirtiéndose así en un santo. Esto significa que durante el evento de hoy, ingresaré a la tercera capa para matar bestias mágicas de clase 2, por lo que no puedo estar contigo. Mientras decía esto, una poderosa fuerza santa fue emitida desde el cuerpo de Chang Yan Hu, sus manos brillaban con una luz amarilla, formando una gran hacha de batalla de doble filo. El hacha de batalla era tan grande como un lavabo y emitía un brillo amarillo. Cuarto hermano, no está mal, ¿verdad? Después de llegar al nivel santo, me sorprendió descubrir que en realidad tengo el atributo de la tierra, dijo Chang Yan Hu con orgullo. Los santos que tenían atributos normalmente tenían grandes ventajas cuando luchaban contra santos sin atributos. Si los dos tuvieran exactamente los mismos niveles de fuerza y pelearan entre sí, en circunstancias normales, el santo con atributos finalmente sería el vencedor. Una persona solo podía descubrir si su fuerza santa tenía atributos después de llegar al nivel santo. Por lo tanto, cualquiera que aún no se haya convertido en un santo no pudo detectar si su fuerza santa tenía atributos o no. Sin embargo, las posibilidades de tener una fuerza santa atribuida eran extremadamente bajas. En promedio, uno de cada mil santos podría usar atributos en su Saint Force. Además, casi todos los reunidos en la Academia Kargat eran los que tenían el mayor potencial en todo el reino Gesun. Es por eso que era perfectamente normal que muchos santos atribuyeran Saint Force entre un grupo de mil estudiantes. Al ver el hacha de batalla de doble filo en las manos de Chang Yan Hu, Jiang Chen no pudo evitar sonreír felizmente, hermano mayor, felicitaciones por abrirse paso con éxito y convertirse en un santo. Incluso tienes un atributo. La expresión de Chang Yan Hu era extremadamente feliz, y extendió su mano para señalar a algunos jóvenes que estaban con él, así es, cuarto hermano, debo presentarte a estas personas. Estos son los niños relativamente destacados directamente bajo mi mando. Sus nombres son Chang Yan Aou Yan, Chang Yan Feng y Chang Yan Xiaout Yan. Saludamos al cuarto maestro. Los tres jóvenes se inclinaron simultáneamente a saludar, en actitudes extremadamente respetuosas. La jerarquía en el clan Chang Yan era extremadamente estricta, por lo que aunque eran los miembros más destacados del clan Chang Yan, sus estados eran mucho más bajos que los de Jiang Chen. A pesar de que todos eran mayores que Jiang Chen, todavía tenían que tratar a Jiang Chen con respeto. Además, mientras saludaban al joven Jiang Chen, los tres no sintieron ningún rastro de injusticia, por el contrario, en realidad sintieron una sensación de orgullo. Después de todo, Jiang Chen había logrado derrotar al santo, Ka Di Hun, cuando solo estaba en la octava capa de la Fuerza Santa, y había logrado luchar hasta detenerse con las manos desnudas contra Luo Yan. Finalmente, incluso había obligado a Luo Yan a usar su arma santa. Todos los logros de Jiang Chen hicieron que toda la Academia Cargat suspirara de admiración. En presencia de los otros miembros del clan Chang Yan, no pudieron evitar sentirse orgullosos. No solo porque Jiang Chen era miembro de su clan, sino porque era el cuarto señor del clan Chang Yan. Capítulo 33, Víbora. Después de que Jiang Chen le presentó a Taita a su hermano mayor, Chang Yang Hu, y hablaron un rato antes de ser separados por el vicedirector Bai En. Después de que el director Bai En pronunció un discurso, hizo que el resto de los estudiantes limpiaran un poco antes de quitarles el anillo espacial a todos para evitar que las personas almacenaran sus propios núcleos de monstruos dentro de él. Les dio un cinturón espacial barato para compensar. Uno solo de estos cinturones no era tan caro y en realidad era un artículo muy común, por lo que la academia podía darse el lujo de entregar mil de ellos. El espacio dentro del cinturón también era muy pequeño y solo podía contener hasta un metro cuadrado. Sin embargo, era suficiente para contener núcleos de monstruos. Por ahora, cada cinturón contenía una pequeña cantidad de medicamento en caso de lesión. Una vez que se completaron todos los preparativos, los mil estudiantes abandonaron la academia en una gran salida. Dirigiéndose al bosque a 20, millas de distancia, unas pocas docenas de maestros los acompañaron. Su misión era dividirse en el bosque y rescatar a cualquier estudiante en una situación que amenazara su vida con el vicedirector Bahien para liderar el grupo. Después de salir de la academia, la velocidad de todos aumentó gradualmente. Dado que el estudiante más débil entre ellos estaba alrededor de la octava capa de Fuerza Santa, la velocidad definitivamente podría ser más rápida, aunque ya viajaban a velocidades muy rápidas. Después de dos horas de viaje, todos finalmente llegaron a las afueras del bosque donde pudieron ver una tenue luz blanca que se iluminaba desde adentro. Jian Chen miró extrañamente la luz blanca que cubría el bosque, había leído muchos libros en la biblioteca, por lo que entendió la razón detrás de la luz blanca. Hace 300 años, este lugar había sido un páramo cubierto de hierba sin bosque a la vista. Usando mil personas de Cargat, finalmente desarrollaron el área y después de un año de trabajo, se creó un bosque. Aunque en ese momento, el área del bosque era de solo 50 kilómetros. Después de cientos de años, el bosque se había convertido en lo que es hoy. Después de que el bosque había crecido, el director de la Academia Cargat, Brian, pasó personalmente tres días y tres noches en el bosque y lo envolvió en luz antes de dividirlo en tres regiones. Cada región tenía un fuerte encantamiento, y en medio del bosque, el director había liberado bestias mágicas más débiles para que se reprodujeran y crearan bestias mágicas más fuertes para que los estudiantes de la Academia aprendieran a pelear. El director Brian había creado este bosque para los genios de Gesun Kingdom y dedicó una gran cantidad de esfuerzo a crear el bosque. Sin embargo, el director Brian se había retirado hacía mucho tiempo, y otra persona asumió su papel. En ese momento, el director se acercó y dijo, queridos estudiantes, a partir de hoy, tendrán que sobrevivir en el bosque durante tres días y deberán entregar dos núcleos de monstruos como mínimo. Si te rindes a la mitad o no obtienes dos núcleos de monstruos, eso se considerará una pérdida y no serás recompensado. Su voz clara se transmitió al oído de todos los estudiantes. En este momento, todos estarán separados. Aquellos estudiantes que no sean santos pueden asociarse con alguien en la segunda región para buscar núcleos de monstruos. Para aquellos estudiantes que son santos, diríjanse hacia la tercera región. Luego, todos comenzaron a dispersarse mientras Yan Chen y Taita caminaban juntos naturalmente. Debido a que el área estaba encantada contra las bestias mágicas, todos los que ingresaran a esta área no serían atacados por ninguna bestia mágica. Cuando ingresaron al área encantada, Yan Chen y Taita ya estaban en la primera región. La primera región tenía bestias con una fuerza muy débil, tan débiles que no serían rival para una bestia mágica de clase 1. Cuando se trataba de bestias débiles como estas, todo el continente Tian Yuan simplemente las llamaba bestias salvajes, y sólo cuando alcanzaban la primera clase serían consideradas bestias mágicas. Los mil estudiantes entraron al mismo tiempo, asustando a los animales salvajes para que se sometieran e hicieron que el viaje fuera relativamente tranquilo. Rápidamente, todos los estudiantes atravesaron los encantamientos y entraron en la segunda región. Todos los monstruos en esta área eran bestias mágicas de clase 1, por lo que para aquellos que no eran santos, incluso una bestia mágica de clase 1 podría representar una amenaza para ellos. Al ingresar a la segunda región, Taita y Yan Chen se separaron del resto de los estudiantes y se dirigieron a las partes densas de los bosques. A su alrededor había malas hierbas que eran tan altas como una persona y afectaban en gran medida su visión. Incapaces de ver el camino, sólo podían mirar hacia abajo y rastrear las huellas dejadas por las bestias mágicas. Chang Yans Yang Chen, de ahora en adelante, las bestias mágicas aparecerán con frecuencia, definitivamente no podemos ser descuidados. Taita dijo con una cara solemne. Había estado cazando bestias mágicas en los bosques desde que era joven, por lo que se podría decir que tenía una rica experiencia sobre ellas. También entendió los peligros que vivían dentro de los bosques, y si uno no tenía cuidado, perderían la vida fácilmente. El rostro de Yan Chen contenía una mirada de convicción, no te preocupes, incluso si te metes en problemas, no significa que me meteré en problemas. Con los recuerdos de su mundo anterior, no tomó este bosque a la ligera. En su vida anterior, a menudo había viajado a través de los bosques, y su experiencia era aún más amplia cuando se trataba de bosques en comparación con Taita. Combinado con el hecho de que Yan Chen había leído sobre bestias mágicas en un libro, aprendió mucho sobre las bestias mágicas en el bosque. Taita se aferró a su gigante hacha de batalla mientras observaba a su alrededor con no poca vigilancia. Aunque he matado a muchas bestias en el pasado, nunca he matado a una bestia mágica. Tienen la misma fuerza de un santo, por lo que incluso si uno fuera un santo, no sería una muerte definitiva. No estoy seguro de si seríamos capaces de matar a una bestia mágica de clase 1 si nos encontramos con una, y si por casualidad una se escapa, no podremos alcanzarla. Yan Chen sonrió y dijo, Taita, podría ser que no tienes tanta fe en tu propia fuerza. La cara de Taita comenzó a enrojecerse mientras se rascaba la cabeza. Con una respuesta honesta, dijo, no es eso, tengo fe en mi propia fuerza. Mi maestro incluso dijo que mi fuerza era lo suficientemente fuerte como para derrotar al santo normal. Pero nunca he matado a una bestia mágica de clase 1, y mucho menos he visto una. Mientras Taita hablaba, la cara de Yan Chen se puso rígida antes de levantar la mano para evitar que hablara. Sus ojos se entrecerraron levemente cuando comenzó a mirar a su alrededor. Al darse cuenta de cómo Yan Chen de repente se puso serio, Taita se dio cuenta de que se acercaba el peligro. Sosteniendo su hacha de batalla frente a él, miró con cautela la hierba circundante. Yan Chen miró a su alrededor en busca del punto de peligro más potencial, pero la hierba había estado creciendo sin obstáculos y saludable durante años y obstruía su vista, entonces Yan Chen no pudo ver nada. La mano derecha de Yan Chen se aferró a la barra de hierro en su mano mientras parpadeaba una vez. Sus oídos comenzaron a temblar mientras se esforzaba por escuchar a su alrededor. Unas cuantas respiraciones profundas más tarde, Yan Chen de repente abrió los ojos para revelarles un brillo brillante. Inmediatamente, Yan Chen avanzó con la barra de hierro corroída en su mano derecha y comenzó a exudar un brillo amarillo brillante. Al igual que un rayo, la barra salió disparada hacia adelante con un sonido sibilante. Al mismo tiempo, un palo verde de repente salió volando de la hierba como una bala y rápidamente se acercó a Yan Chen a una velocidad aterradora. En el aire, la barra de Yan Chen y el palo verde chocaron entre sí, lo que provocó que la rama verde dejara de moverse. Cuando se detuvo lentamente, Yan Chen vio que la punta de hierro de la varilla había atravesado directamente el cuerpo. En ese momento, los dos se dieron cuenta de repente de que el palo era en realidad una víbora verde. Era tan grueso como el brazo de un adulto, y la parte que era actualmente visible tenía dos metros de largo. Un poderoso viento pasó junto a la oreja de Yan Chen, cuando vio a Tahita deslizar su gran hacha de batalla hacia la víbora con un ruido ensordecedor. La gran hacha de batalla cortó el cuerpo de la víbora, y su poder fue tan fuerte que la víbora fue lanzada casi 10 metros hacia atrás antes de caer al suelo con un ruido suave. Sin embargo, la maleza alrededor de su ubicación actual creció tan exuberante que, apartando 10 metros, Yan Chen y Tahita apenas podían ver 5 metros por delante de ellos. Date prisa y persíguelo. No podemos dejar que se oculte. Yan Chen entendió claramente cuán desfavorable era la situación para ellos. Su cuerpo brilló mientras perseguía a la víbora a altas velocidades. En estas circunstancias, si la víbora lograba esconderse cuidadosamente de la vista, entonces los dos estarían en un gran problema. Después de todo, cada paso frente a ellos estaba cubierto de maleza y era difícil ver algo en el suelo. Sería extremadamente difícil defenderse de la víbora si se preparara para acechar. Sin dudarlo, Tahita corrió hacia la dirección en la que había corrido Yan Chen. Una vez que Tahita alcanzó a Yan Chen, Yan Chen ya había dejado de moverse. A unos 3 metros de distancia, esa víbora había levantado la cabeza en alto, sus ojos helados los miraban, su lengua bífida entraba y salía. Cuando la víbora levantó su cuerpo, medía unas 5 metros de altura. Su cuerpo, que era tan grueso como el brazo de un adulto, tenía dos heridas. Uno de ellos era el agujero sangriento que había dejado Yan Chen, era tan profundo que se podía ver el hueso de la víbora. La otra era la larga herida que había dejado Tahita, se extendía por el grueso cuerpo de la víbora. El exterior de la herida era un revoltijo de carne, con sangre roja y fresca que brotaba incesantemente de ella. Los ojos de Yan Chen siguieron con cautela los movimientos de la víbora. Aunque la víbora frente a ellos era una especie con un ataque relativamente débil, todavía era una bestia mágica de clase 1. Su poder no sería más débil que el de un santo que ya había condensado su arma santa. Tahita miró a la víbora con una expresión seria. Las venas de sus manos sobresalieron cuando agarró su hacha de batalla con fuerza, preparado para atacar con todas sus fuerzas en cualquier momento. Mientras ambas partes estaban en un punto muerto, Yan Chen finalmente actuó. La corta distancia de tres metros no era nada para él, y con un balanceo de su cuerpo, Yan Chen ya había cubierto dos metros de distancia. En un instante, apareció frente a la víbora. La barra de hierro en su mano hizo un grito ensordecedor cuando fue empujada hacia adelante más rápido de lo que podía ver el ojo desnudo, dirigiéndose directamente hacia la víbora que actualmente estaba a siete pulgadas de distancia. La víbora lanzó un grito áspero mientras lanzaba ágilmente su cuerpo hacia un lado para evadir el golpe fatal. A pesar de esto, esa barra de hierro corroída aún logró perforar profundamente un agujero a través de su cuerpo, la punta afilada sobresalía por el otro lado. Sí. El fuerte dolor hizo que la víbora verde gritara roncamente, con la boca abierta de par en par. Yahai. Los movimientos de Taita fueron rápidos, ya que usó toda su fuerza para cortar con fuerza su hacha de batalla hacia la cabeza de la víbora. El hacha de batalla atravesó la cabeza de la víbora del tamaño de un puño y la envió volando por los aires. Cayó una lluvia de sangre, y sangre fresca brotó locamente de la herida en su cuerpo verde. En un instante, las malas hierbas circundantes se cubrieron de rojo. Capítulo 30 y 4, Casa Casual de Núcleos de Monstruos Al ver la cabeza separada girar en el aire mientras el cuerpo se estremecía y salpicaba sangre, la cara de Taita estaba llena de alarma. En este momento, habían matado fácilmente a una bestia mágica de clase 1, lo que le permitió sentirse más seguro de su fuerza. La víbora de color cian ni siquiera había hecho que Taita gastara una gran cantidad de su energía. Jian Chen separó lentamente el cuerpo de la víbora de la barra de hierro y limpió la sangre en la hierba circundante. En realidad, fue Jian Chen quien más contribuyó a matar a la bestia mágica de clase 1, si no fuera por su golpe rápido como un rayo a través del cuerpo de la víbora y le infligió una gran herida mientras la perforaba, entonces el hacha de batalla de Taita no habría sido capaz de cortar la cabeza de la serpiente. Al recordar su hacha de batalla, el rostro de Taita miró con orgullo la cabeza separada mientras pisaba el cadáver muerto de la víbora. «Chan Yang's Yangtien, esta es una bestia mágica de clase 1. ¡Qué débil era!» Jian Chen se rió al escuchar a Taita, «No es que las bestias mágicas sean débiles, es porque nosotros dos combinados somos demasiado fuertes. Además, esta bestia mágica de clase 1 no le daría muchos problemas incluso a una persona que recientemente se convirtió en un santo». Taita le devolvió la sonrisa a Jian Chen y limpió su hacha de batalla de la sangre. Acercándoselo al hombro, soltó una carcajada y dijo, «Si dices eso, no significa eso que podemos caminar casualmente y matar bestias mágicas de clase 1». Parecía que Jian Chen se había dado cuenta cuando su rostro reveló una sonrisa alegre, «No está mal, con nuestras dos fuerzas, incluso si tuviéramos que luchar contra una bestia mágica de clase 1 por nosotros mismos, seríamos capaces de matarla fácilmente. Pero si nos uniéramos, entonces ninguna bestia mágica en la segunda región podría traernos problemas. Las bestias mágicas aquí no son fuertes porque la academia pretendía que fueran para que los estudiantes ayudaran a adquirir experiencia de batalla. «No habrá bestias mágicas fuertes aquí», excepto, se detuvo en sus pensamientos. El silencio de Jian Chen hizo que Taita hiciera una pausa, excepto que. A menos que nos encontremos con un grupo de bestias mágicas. Sin embargo, todavía no sabemos qué hay aquí o no. El rostro de Jian Chen estaba serio mientras hablaba. Con su fuerza, Jian Chen no encontraría ningún problema si se encontrara con una bestia mágica de clase 1, pero si se encontrara con un grupo completo de ellos, entonces no habría forma alguna. Taita arrugó las cejas y dijo con incertidumbre, «Eso no debería ser probable. He estado en los bosques muchas veces y nunca vi un montón de bestias mágicas juntas. No es seguro que no lo haremos, he leído en la biblioteca sobre libros relacionados con bestias mágicas. Hay algunos tipos de bestias mágicas que viven juntas en un grupo. Juntos, su poder es fuerte y muy rara vez viajan solos». Jian Chen caminó hacia donde estaba la cabeza de serpiente decapitada y solo entonces se dio cuenta de que la víbora tenía solo 6 a 7 metros de largo. Usando la barra de hierro para cortar 7 metros, sacó la barra del cuerpo de la víbora para revelar un cristal ensangrentado. Dentro del continente Tianyuan, había muchos tipos diferentes de núcleos de monstruos, mientras que sus núcleos de monstruos no se parecían en nada entre sí. Algunas bestias mágicas tenían su núcleo monstruoso en la cabeza, algunas en la boca del estómago y otras en el abdomen. La víbora, por ejemplo, tenía su núcleo monstruoso dentro de su cola, pero Jian Chen ya lo sabía hace mucho tiempo. Pen. Taita derribó el hacha de batalla en su hombro contra un árbol. Se hundió en el árbol tan suavemente como el agua en un balde antes de que gritara en voz alta, «Si realmente hay bestias mágicas en un grupo, y Taita definitivamente las matará a todas». Jian Chen sostuvo el núcleo del monstruo que obtuvo de la víbora Xi'an y lo limpió de sangre con la hierba cercana. Lanzándoselo a Taita, dijo, «Está bien, no hay necesidad de gritar. Hay muchas bestias mágicas que viajan en manadas en el continente Tianyuan, pero eso no significa que nos encontraremos con una con seguridad. Nada es seguro, después de todo, este es el bosque de las bestias mágicas». Taita agarró el núcleo del monstruo que le miró a Jian Chen extrañamente, «¿Qué estás haciendo dándome esto?». Jian Chen se rió, «Tú mataste a la víbora, por lo que este núcleo de monstruo es tuyo por derecho». Al ver a Taita tratando de encontrar una manera de encontrar una razón en contra de esto, Jian Chen continuó diciendo, «Este núcleo de monstruo es tuyo, no digas lo contrario. Solo tómalo. Después de todo, todavía tenemos tres días más, a nuestro ritmo actual definitivamente podremos obtener mucho más, así que realmente no me importa este núcleo monstruoso». «Jaja, está bien entonces. Tomaré este núcleo de monstruo. El próximo núcleo de monstruo será tuyo sin importar quién lo mate en ese momento». Sosteniendo el núcleo del monstruo manchado de sangre en el aire, Taita estaba extremadamente feliz. Aunque eso era seguro, ya que este era el primer núcleo de monstruo que había obtenido después de matar a una bestia mágica de clase 1. Después, los dos continuaron su camino. Ahora que sabía que Jian Chen tenía un agudo sentido para detectar el peligro, Taita simplemente le había entregado las tareas de patrullaje a Jian Chen. Por otro lado, comenzó a cortar incesantemente la hierba frente a ellos para despejar su camino. Aunque agitar constantemente la pesada hacha de batalla gastaba una gran cantidad de energía, era tan simple como comer una comida para Taita, que tenía una fuerza divina. Para él, esta acción no fue en lo más mínimo exigente, después de todo, su fuerza era lo suficientemente grande como para asustar a los demás, y también parecía tener cantidades infinitas de energía. Por lo tanto, era imposible para él agotarse en una situación como esta. No mucho después de que los dos se fueran, las orejas de Jian Chen se movieron y sus pasos se detuvieron abruptamente. Extendió su mano hacia Taita, que actualmente estaba cortando la hierba frente a ellos, y le hizo un gesto para que se callara. Taita entendió intuitivamente la situación y detuvo su intento de cortar la maleza. Agarrando con fuerza el hacha de batalla, regresó al lado de Jian Chen y se paró hombro con hombro con él. Los ojos de Taita brillaron, mientras inspeccionaba su entorno con precaución. Su respiración se volvió muy débil, ya que sus expresiones estaban llenas de cautela. La diferencia entre los dos era que Taita miraba constantemente a su alrededor, mientras que Jian Chen cerraba suavemente los ojos para intentar sentir todo lo que los rodeaba. Actualmente era extremadamente difícil discernir algo entre la hierba. Incluso si realmente hubiera un peligro desconocido al acecho, desafortunadamente no sería algo que uno pudiera ver a simple vista. Por lo tanto, Taita no pudo descubrir nada a pesar de pasar la mirada por las cuatro esquinas durante un largo periodo de tiempo. Jian Chen cerró ligeramente los ojos, sus agudos oídos se contraían periódicamente mientras trataban de captar todos los ruidos provenientes de su entorno. Al mismo tiempo, su conciencia también alcanzó nuevas alturas, y usó su poderosa alma para alcanzar y sentir el mundo que lo rodeaba. En ese momento, Jian Chen no pudo evitar recordar una de sus peleas contra Dugu Kyubai. Eventualmente, justo cuando estaba a punto de morir, sus poderes de repente se abrieron paso y alcanzaron el reino del dios de la espada. En ese momento, su alma se había vuelto incomparablemente fuerte e incluso podía manifestarse fuera de su cuerpo en el aire circundante. Cada vez que extendía su alma en un área, no habría forma de que nadie ni nada dentro pudiera escapar de su percepción. Sin embargo, lo que hizo que Jian Chen se arrepintiera fue que después de ingresar a este mundo, aunque su alma era extremadamente poderosa, ya no podía extenderla hacia afuera. De lo contrario, este denso bosque no le daría ninguna dificultad a Jian Chen. Buscar una bestia mágica oculta sería extremadamente fácil. El alma de Jian Chen se concentró densamente y realizó todos sus esfuerzos para sentir su entorno. Lentamente, su espíritu entró en un estado único, aunque no había extendido su alma, en ese instante, su alma parecía haber establecido una relación sutil con las diversas plantas a su alrededor, fusionándose. Este sentimiento era extremadamente misterioso. Sin embargo, tan pronto como Jian Chen entró en este estado, sus sentidos se dispararon inmediatamente a nuevos niveles. Finalmente, un sonido de respiración apenas perceptible entró en su rango de detección. El aliento era tan débil que incluso si uno se parara junto a él, lo más probable es que no hubiera podido escucharlo. En un instante, Jian Chen abrió los ojos y, en un instante, ya había desaparecido de su ubicación original y volaba hacia un lado a gran velocidad. Mientras se movía, Jian Chen giraba y ajustaba constantemente su cuerpo para evadir las ramas que obstruían su camino. En un instante, Jian Chen ya había cruzado una distancia de 10 metros. Rápidamente empujó la barra de hierro en sus manos a la velocidad del rayo, cortando silenciosamente las hojas y malezas circundantes, la punta apuntando hacia la figura negra escondida entre la hierba. ¡Au! De repente sonó un grito de dolor, cuando una sombra oscura saltó de la hierba, saltando hacia Jian Chen con su feroz boca abierta de par en par. Esta era una pantera negra, de unos 2 metros de largo. Su cabeza tenía una herida abierta de donde brotaba sangre fresca. La sangre fluyó a través del pelaje negro de su rostro, intensificando su apariencia feroz. La mirada de Jian Chen era tan afilada como una espada cuando una sonrisa burlona comenzó a formarse en su rostro. Sacudió su brazo y una vez más arremetió con la barra de hierro en su mano a una velocidad insondable, siendo su objetivo el cuello de la pantera negra. Hasta el final, la pantera negra no tuvo tiempo de reaccionar, ya que la punta afilada de la barra de hierro se hundió profundamente en su garganta. Además, dado que el cuerpo de la pantera negra estaba actualmente arremetiendo en el aire, su pesado cuerpo cayó rápidamente hacia abajo, empujando la barra de hierro más y más profundamente a través de su cuello. Finalmente, la punta perforó un agujero directamente y el extremo salió por el otro lado. Esta vez, la pantera negra ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que ya hubiera muerto. Cayó al suelo con los ojos bien abiertos, el dolor inculcado en su mirada. En ese momento, Taita finalmente lo alcanzó por detrás. Cuando miró hacia el suelo, vio que la barra de hierro corroída atravesaba la garganta de la pantera negra. Inmediatamente, sus ojos se abrieron en estado de shock extremo. Chang Yang's Yangtien, esto, esto. Mataste esto. La voz de Taita temblaba en estado de shock. A pesar de que había presenciado el momento en que el arma de Jian Chen atravesó la garganta de la pantera negra, todavía no podía creer la escena sin importar cuánto lo intentara. Eso fue porque el periodo de tiempo que había pasado era demasiado corto. Cuando Jian Chen cargó, Taita ya lo había seguido a su velocidad más rápida. Sin embargo, cuando lo alcanzó, todo lo que vio fue a la bestia mágica de clase 1 muriendo a manos de Jian Chen. La cantidad de tiempo que había pasado definitivamente no fue lo suficientemente larga como para tomar un respiro, o incluso medio respiro. Ser capaz de matar a una bestia mágica de clase 1 en medio aliento era algo natural para algunos profesionales. Sin embargo, Taita sabía claramente que las habilidades de Jian Chen aún no habían alcanzado el nivel de santo. Además, el arma que estaba usando era una mera barra de hierro corroída. Jian Chen colocó su pie sobre la cabeza de la pantera negra y gradualmente sacó la barra de hierro. Como si nada hubiera pasado, dijo, así es, lo maté. Sin embargo, fue solo una coincidencia. Originalmente, no había forma de que hubiera muerto tan rápido. Sin embargo, siguió acercándose a mi arma y, al final, su vida se extinguió antes de que pudiera gritar de desesperación. Al escuchar esto, Taita se frotó la parte posterior de la cabeza y dudoso miró la cara indiferente de Jian Chen. Incrédulo, preguntó, ¿es eso cierto? No me estás mintiendo. Jian Chen se rió, por supuesto que es verdad. ¿Por qué te mentiría? Al ver la expresión sincera de Jian Chen, Taita estaba más que desconcertado y murmuró, ¿realmente existen esas estúpidas bestias mágicas, para entregarse a un arma? Capítulo 35, Liang Xiaole. Sacando el núcleo del monstruo de la pantera negra, Jian Chen y Taita continuaron su viaje para matar bestias mágicas. Matar fácilmente a una bestia mágica de clase 1 sin tener la fuerza de un santo era algo que cualquier estudiante nuevo habría dicho que era una tarea incomparablemente difícil. Los peligros que amenazan la vida pueden ocurrir en cualquier momento, pero para Jian Chen y Taita, era casi como si estuvieran jugando un juego. La segunda región era como un tesoro oculto de núcleos de monstruos para esos dos. El día pasó rápidamente y llegó la noche, tanto Jian Chen como Taita encontraron un área abierta en el bosque para acampar. Entre ellos había una fogata con un fuego que pulsaba mientras iluminaba la oscuridad total. Las sombras de los dos chicos bailaban detrás de sus espaldas, haciendo que sus reflejos parecieran demonios amenazándose el uno al otro. La oscuridad los rodeaba desde las cuatro esquinas, y si tuvieran que salir del alcance del fuego brillante, ni siquiera podrían ver sus propias manos frente a sus caras en la oscuridad. Sin embargo, no fue tan pacífico, ya que en algún lugar del bosque distante, se podía escuchar a una bestia mágica aullando. Sólo el sonido aterrorizaría a cualquiera, y para alguien que ya estaba absolutamente asustado, el sonido haría que se asustaran muchísimo. Taita giró el núcleo del monstruo en su mano sobre el fuego, haciendo que la luz del fuego brillara sobre él. Una mirada a los dos niños reveló que su ropa no estaba en muy buenas condiciones y estaba salpicada de sangre. La sangre era toda de bestias mágicas mientras que sus ropas habían sido cortadas debido a los arbustos espinosos. Chang Yang's Yangtien, eres realmente increíble. No pensé que serías capaz de empuñar una barra de hierro corroída en un grado tan asombroso, todas las bestias mágicas contra las que luchamos hoy fueron asesinadas por ti. Sólo logré matar a la víbora inicial de antes. Taita exclamó mientras elogiaba a Jian Chen. El rostro de Jian Chen tenía una gran sonrisa, sólo me arriesgué cuando vi uno, si no fuera por ti infligiendo daño con tu hacha, habría sido aún más difícil matar a esas bestias mágicas. Taita se rió, su corazón finalmente se consoló con sus palabras, Chang Yang's Yangtien, podrías decirme, ¿cómo es que puedes saber si estamos cerca de una bestia mágica o no? Taita, naturalmente, tenía mucha curiosidad por esto, todo el día había estado desconcertado por eso, pero sólo ahora encontró el momento perfecto para preguntar. Jian Chen no se molestó en ocultar nada y, en cambio, se señaló la oreja y la cabeza, use esto y esto. Taita miró a Jian Chen apuntando a sus orejas y cabeza de una manera curiosa antes de preguntar, ¿usas tus oídos para escuchar y tu mente para pensar? Sólo tienes la mitad de razón. Jian Chen tomó la barra de hierro a su lado y comenzó a pulirla en un pequeño trozo de roca. Respondiendo distraídamente, dijo, además de confiar en mis oídos para escuchar, uso mi espíritu para sentir mi entorno. Sin embargo, este método sería demasiado difícil para ti. Vaya. Taita sintió con la cabeza en comprensión mientras lo pensaba en su cabeza. Jian Chen sintió la punta fina de la barra de hierro antes de dejarla. Agarrando su cinturón espacial, dijo, Taita, veamos nuestras ganancias de hoy. Sacudiendo su cinturón espacial, los núcleos de monstruos almacenados comenzaron a caer. Uno tras otro, los núcleos de monstruos comenzaron a salir del cinturón espacial y, gradualmente, el lugar frente a Jian Chen comenzó a acumularse con núcleos de monstruos hasta que alcanzó un pie de altura. Taita hizo lo mismo y comenzó a sacudir su propio cinturón espacial. Al final, una pequeña montaña se apiló frente a él también. Tengo 48 núcleos de monstruos aquí. Jian Chen se rió, sus ganancias de hoy habían sido enormes. Tengo 49 aquí, te he ganado por uno. Taita estaba extremadamente feliz, nunca antes había visto tantos núcleos. Esta fue la primera vez para él, ya que nunca antes había visto un solo núcleo de monstruo. Para Taita, que nació en un hogar común, estos núcleos de monstruos tenían un precio enorme a pesar de que todos los núcleos eran de clase 1. Para que el primer día sea así de rentable, no está mal. No sé cuántos núcleos de monstruos necesitaríamos para ser los que tengan más núcleos de monstruos. Después de todo, el premio es bastante rico, un núcleo de monstruo de clase 4 y un anillo espacial. Incluso Jian Chen había sido tentado por los premios, realmente quería ese Monster Core de clase 4, la energía en el interior sería muchas veces más fuerte que un Monster Core de clase 1. En este momento, el ojo de Jian Chen de repente se oscureció cuando susurró, almacene rápidamente todos los núcleos de monstruos, la gente viene. Después de decir eso, inmediatamente comenzó a almacenar todos los núcleos en su cinturón y se lo volvió a poner. Taita también se movió rápidamente, en el momento en que escuchó a Jian Chen comenzar, ya había comenzado a almacenar todos los núcleos de monstruos. Taita había terminado cuando lo hizo Jian Chen. Después de que los dos guardaron sus núcleos de monstruos, después de algunas respiraciones nerviosas, la hierba distante se movió hacia un lado con un crujido cuando una persona muy delgada salió caminando. En el momento en que la persona vio a Taita y Jian Chen sentados junto al fuego, una mirada de sorpresa apareció en su rostro antes de soltar un grito de alegría. Era una damita débil que se aferraba a una pajita de arroz como a pollo y se acercó tropezando. Finalmente encontré a alguien, finalmente encontré a alguien. Te lo ruego, por favor no me dejes atrás. Tengo miedo, mucho miedo. Las bestias mágicas quieren comerme, la voz de la persona era bastante frenética y estaba llena de pánico, sin embargo, su voz todavía era gentil de alguna manera. Al escucharla, Jian Chen y Taita se dieron cuenta de que la persona frente a ellos era una niña cuando el fuego detrás de ellos iluminó su cuerpo, mostrándoles a ambos su uniforme de la Academia Cargat. Sin embargo, el uniforme había sido cortado por las ramas y espinas, algunas partes de su cuerpo ya se podían ver debajo e incluso se podía ver su ropa interior asomando. El uniforme en sí estaba embarrado como si se hubiera caído varias veces. La cara de la chica estaba sucia de barro hasta el punto de que su apariencia ni siquiera se podía ver claramente. Sin embargo, en su rostro se podía ver evidencia de su llanto mientras miraba suplicante a Jian Chen. Mirando la lamentable vista, no había nada más que impotencia reflejada en sus ojos. Siéntate. Jian Chen trató de ser lo más amable posible, mirando su situación, había adivinado qué tipo de problema había ocurrido. En este entorno, incluso los niños más imprudentes se sentirían horrorizados, y mucho menos una niña pequeña. Al ver que la persona era en realidad una chica bonita, la guardia de Taita se aflojó. Dejando con cuidado el hacha de batalla en sus manos, miró a la chica con curiosidad. Jian Chen miró con calma a la joven y preguntó, ¿puedes decirme cuál es tu nombre? Mi, mi nombre es Liang Xiaole, tartamudeó la joven. Al ver los ojos de Jian Chen y Taita parpadear, no pudo evitar sentir miedo, así como algunos leves rastros de preocupación e inseguridad. ¿Por qué una dama como tú no está con otros? Si tienes tanto miedo, ¿por qué caminarías solo por este bosque? Solo unos pocos sonidos aleatorios te han asustado hasta tal punto, preguntó Taita con voz apagada. Liang Xiaole miró tímidamente a Taita antes de decir en voz baja, vine aquí con algunos amigos al principio, pero desafortunadamente nos encontramos con una bestia mágica. Esa bestia mágica era bastante fuerte y mi grupo de amigos no pudo vencerla. Poco después, la mayoría de nosotros resultó herido y todos nos dispersamos para huir, pero me perdí. Al escuchar esto, Taita comenzó a ahogarse con su propia saliva antes de decir, incluso con un grupo no pudiste vencer a una bestia mágica de clase 1. ¡Qué inútil, solo Chang Yang Xiaong Chen y yo ya hemos matado a más de 100 bestias mágicas hoy! Una mirada de orgullo apareció en su rostro al recordar ese hecho. ¡Gululu! En ese momento, un sonido extraño sonó de repente. En un instante, Yang Chen y Taita dirigieron sus miradas hacia el origen del sonido. Resultó ser el estómago del Liang Xiaole, que en este momento todavía no dejaba de gruñir en voz alta. «Debes tener hambre», sonrió Yang Chen. «Sí». Liang Xiaole asintió avergonzado y dijo con delicadeza, «No he comido en todo el día». El rabillo del ojo no pudo evitar iluminarse mientras miraba la hoguera, donde la carne dorada de la bestia mágica finamente cocinada estaba actualmente goteando ricos aceites. Inhaló con avidez su aroma, pero cuanto más lo hacía, más fuerte gruñía su estómago. Eventualmente, tanto Yang Chen como Taita solo pudieron escuchar sonidos retumbantes en sus oídos. Yang Chen sonrió. Recogió la brocheta con la carne mágica y, sin miedo al calor, usó directamente su mano para arrancar un gran trozo de carne. Entregándoselo al Liang Xiaole, dijo, «Ve y come esto. Eso sí, ten cuidado, hace calor». Liang Xiaole se retorció las manos y rasgó las esquinas de su ropa para limpiar la suciedad de sus manos. Con ternura, se estiró para recibir la carne de la bestia mágica. Una vez que se enfrió, se lo comió directamente a grandes bocados, sin importarle en lo más mínimo mantener su apariencia. Liang Xiaole probablemente se estaba muriendo de hambre, porque después de terminar rápidamente ese gran trozo de carne, todavía miraba el trozo restante con una mirada melancólica en sus ojos. Yang Chen sonrió y arrancó otro gran trozo de carne de bestia mágica. Se lo entregó al Liang Xiaole y dijo, «Adelante, come esto». Al ver el trozo de carne de bestia mágica que se había colocado frente a ella, Liang Xiaole dudó un poco y, al final, aún no se acercó para recibirlo. En cambio, miró allí a Chen y Taita y preguntó suavemente, «Si lo termino, ¿qué comerán?» Taita se rió, «No te preocupes, todavía nos queda otro. Mira debajo de ese árbol». Mientras decía esto, Taita extendió un dedo para señalar en la dirección. Liang Xiaole miró hacia dónde apuntaba Taita y, efectivamente, notó que debajo de un gran árbol cercano, una bestia mágica desconocida había caído al suelo. Una de sus patas ya había desaparecido, y el suelo estaba cubierto de marcas de sangre fresca. Mirando el cadáver de la bestia mágica, Liang Xiaole tragó saliva y dijo, «Ustedes son realmente formidables. Pensar que ustedes dos solos podrían matar a una bestia mágica de clase 1». «Che. ¿Qué significa eso?» Dijo Taita, completamente imperturbable. El tiempo pasó sigilosamente. Jian Chen y Taita habían terminado de comer y ahora se estaban preparando para descansar. «Oye, ¿dónde debería dormir?» Liang Xiaole le preguntó con dificultad. Jian Chen señaló un árbol grande no muy lejos y dijo, «Ve a descansar en la cima de ese árbol. De esa manera, incluso si las bestias mágicas intentan atacarte en medio de la noche, no sufrirás daño». «Ah, las bestias mágicas todavía atacan durante la noche». El rostro del Liang Xiaole se volvió ceniciento ante estas palabras. Sus ojos se llenaron de miedo y todo su cuerpo comenzó a temblar. «Entonces, ¿qué hay de ustedes, chicos? ¿A dónde irían ustedes? No puedes dejarme solo, de lo contrario definitivamente seré devorado por una bestia mágica salvaje», preguntó Liang Xiaole en un tono de pánico. Miró nerviosamente a Jian Chen y Taita, como si temiera por su vida si se escapaban y la abandonaban. Jian Chen suspiró internamente. Realmente no podía hacer nada con el cobard del Liang Xiaole. Las personas como ella, que habían nacido y crecido en familias nobles como una niña preciosa, nunca habían experimentado el mar tormentoso. Desde su nacimiento, había crecido en un entorno protegido, por lo que enfrentarse a cualquier peligro hizo que su corazón y su mente se desorganizaran. «No te preocupes, no iremos muy lejos. Solo vamos a descansar en el otro árbol de allí», dijo Jian Chen. Liang Xiaole se sintió un poco consolado después de escuchar estas palabras. Sin embargo, rastros de miedo aún permanecían en su corazón, negándose a irse. «Esa maldita escuela, ese maldito director. ¿Por qué tienen que obligar a todo el mundo a asistir a este tipo de eventos sin motivo alguno? ¿No es esto simplemente tratar deliberadamente de enviarnos a la muerte?» Cada vez que pensaba en cómo se había metido en su situación actual, Liang Xiaole no podía evitar comenzar a maldecir con ira. Eventualmente, sus palabras gradualmente comenzaron a convertirse en sollozos. Lo estás escuchando en Hechure novelas ligeras. Capítulo 36, Una manada de lobos. Durante la noche, Jian Chen y Ta Ita se sentaron bajo el cultivo de un árbol. La antorcha a su lado se había apagado hacía mucho tiempo, y en la rama de un árbol, a cinco o seis metros por encima de ellos, estaba Liang Xiaole. Miraba nerviosamente a su alrededor cada vez que escuchaba el aullido de una bestia mágica en la noche, no podía dormir en absoluto. Los ojos brillantes del Liang Xiaole miraron a la pareja en cultivo, Jian Chen y Ta Ita, como si los estuviera monitoreando. A sus ojos, esto era una cuestión de vida o muerte. No quería ver a las dos personas que había encontrado, después de mucho tiempo de búsqueda, abandonarla y perder su único tipo de protección. En ese momento, una ligera brisa sopló a través del bosque y la hierba alta. Mientras tanto, Jian Chen con las piernas cruzadas de repente abrió los ojos. Inmediatamente, sus ojos brillaron mientras miraba profundamente en la hierba alta, antes de pararse en el suelo con la barra de hierro en la mano. Liang Xiaole estaba confundida al ver a Jian Chen ponerse de pie. Sin saber lo que estaba pasando, su corazón de repente estaba muy agitado. Hey, ¿qué pasa? Liang Xiaole susurró con cuidado. En esta situación, no se atrevió a usar una voz fuerte para hablar, por miedo a atraer a otra bestia mágica. Jian Chen no le respondió y, en cambio, se volvió hacia Ta Ita, que aún cultivaba. Ta Ita, despierta, algunas bestias mágicas están atacando. Ah, ¿qué dijiste? Las bestias mágicas están atacando. Liang Xiaole se asustó y su rostro se quedó sin color al instante. Pensando en lo que estaba a punto de suceder, todo su cuerpo comenzó a temblar de miedo. Mientras Ta Ita se estaba cultivando, no se atrevió a sumergirse por completo, por lo que permaneció en guardia mientras se cultivaba. Por lo tanto, cuando Jian Chen lo llamó, Ta Ita inmediatamente se despertó de su estado de cultivo y se puso de pie con su hacha de batalla apoyada en su hombro. Chang Yang, ¿dónde están los monstruos? Preguntó mientras miraba a su alrededor. No podía ver ninguna huella a su alrededor, ni siquiera escuchar un solo sonido. Jian Chen giró lentamente la cabeza mientras miraba a su alrededor, Ta Ita, esta vez, ten cuidado. Esta vez no es una sola bestia mágica, sino un grupo de ellas. Un grupo. El rostro de Ta Ita cambió inmediatamente de despreocupado a sorprendido, luego se endureció en una expresión lista. ¡Ay! ¿Qué? Un grupo. No puede ser. Hola chicos, por favor no me asusten así. Escondido en los árboles, Liang Xiaole le suplicó. Hubiera preferido escuchar una amenaza de Jian Chen que esto. Las cejas de Jian Chen se unieron antes de ordenar ligeramente al lloroso Liang Xiaole, ¿podrías callarte? ¿Quieres atraer bestias mágicas de todas partes? La orden de Liang Chen resultó ser extremadamente útil, ya que Liang Xiaole inmediatamente usó su mano para cerrarle la boca y asegurarse de que no dijera nada. Chang Yang Xiaong Chen, ¿cuántas bestias mágicas crees que hay? Preguntó Ta Ita. Mucho, diez como mínimo. Están todos preparados para atacar y ya nos tienen rodeados. La cara de Jian Chen estaba muy grave. La expresión de Ta Ita se endureció al escuchar a Jian Chen. Si fuera solo una bestia mágica, no se habría preocupado, tres bestias mágicas y las dos combinadas podrían enfrentarse a ellas. Pero ahora que había al menos diez de ellos, Ta Ita no se atrevía a tener la cabeza hinchada ahora. Cuando Liang Xiaole escuchó a Jian Chen, su rostro ya pálido se volvió aún más pálido y su mente estaba atormentada por el miedo. Solo un pensamiento estaba ocurriendo en su cabeza, se acabó, estamos jodidos. No vamos a sobrevivir a esto. La hierba alta comenzó a balancearse cuando una luz de color Cian apareció frente a ellos. Había uno en cada dirección, con no menos de cincuenta puntos de origen. Mientras Jian Chen y Ta Ita miraban asombrados, se dieron cuenta de que los puntos brillantes de luz eran en realidad los ojos de bestias mágicas, y había al menos veinte de ellos. Esta es una bestia mágica clase 1 Blue Wolf. Ta Ita, si quieres vivir, date prisa y súbete a un árbol ahora, dijo Jian Chen mientras miraba a los veinte lobos azules desde las cuatro direcciones. Ta Ita miró con ira antes de blandir su hacha de batalla, con una voz heroica dijo, no te preocupes. Chang Yang's Yangtien, solo hay veinte bestias mágicas de clase 1, te garantizo que no nos derribarán. En el momento en que escuchó que había veinte lobos invadiendo, Liang Xiaole estaba prácticamente muerta de miedo. En este momento, incluso si antes creía en las fortalezas de Jian Chen y Ta Ita, nunca creería que sus fortalezas podrían vencer a veinte bestias mágicas, ya que aún no habían alcanzado la santidad. A menos que uno de los maestros de la escuela viniera a salvarlos ahora, no podrían escapar con vida. Maestro, ¿dónde estás? Por favor, ven a salvarnos, Liang Xiaole miró a su alrededor en todas las direcciones mientras suplicaba que viniera un maestro. Solo podía confiar en que los maestros vendrían a salvarlos ahora, pero era una pena que hubiera tantas bestias mágicas, por lo que estaba demasiado asustada para gritar demasiado fuerte. En caso de que las bestias mágicas se centraran en ella. Los veinte lobos azules caminaron lentamente hacia Jian Chen y Ta Ita, sus miradas aceitosas los miraban atentamente. Fue solo cuando su distancia fue de menos de cinco metros que dejaron de moverse. Jian Chen y Ta Ita agarraron sus respectivas armas. Aunque estaban rodeados por veinte bestias mágicas, ninguno de los dos tenía una sola expresión de miedo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! De repente, un lobo azul comenzó a gritar hacia el cielo. Inmediatamente después, los veinte lobos que los rodeaban también comenzaron a aullar. Sus aullidos llenaron el aire cuando comenzaron a superponerse entre sí, antes de convertirse en una gran onda de sonido que apuntó a un área amplia. Al escuchar el aullido de los lobos, todo el cuerpo del Yang Xiaole se deslizó. Su cuerpo cayó al suelo cuando comenzó a temblar. En este punto, su rostro estaba completamente drenado de sangre y se había convertido en un tono pálido como la muerte. A cinco kilómetros de Jian Chen, un hombre de mediana edad se dejó caer sobre la rama de un árbol. Cuando escuchó los aullidos, su rostro cambió. Sus ojos previamente cerrados se abrieron mientras miraba hacia la dirección del sonido. No es bueno, eso es una manada de lobos azules. A juzgar por los aullidos, hay al menos diez de ellos. Parece que alguien se ha encontrado con el peligro entonces. El rostro del hombre de mediana edad se volvió solemne cuando sus manos tocaron el árbol en el que estaba parado. Saltó del árbol antes de correr hacia la dirección de los aullidos sin detenerse. Espero poder lograrlo. El hombre de mediana edad estaba ansioso, pero ya iba a la velocidad más rápida que podía. Las bestias mágicas en la segunda área no eran tan fuertes, pero los oponentes a los que se enfrentaban Jian Chen y Tahita eran los lobos azules. Bestia mágica clase 1, sus posibilidades de éxito no se veían bien. Al mismo tiempo, en tres lugares diferentes, tres personas diferentes escucharon el grito antes de dejar lo que tenían en sus manos y rápidamente comenzaron a correr hacia el aullido. El aullido de los lobos fue la señal para que los lobos atacaran, ya que los veinte lobos de repente se precipitaron hacia Jian Chen y Tahita. B muere. Tahita gruñó mientras levantaba su hacha de batalla en preparación para atacar. Golpeó a un lobo cercano con su hacha, golpeando el hacha en su estómago. El lobo gritó con un chillido ensordecedor. Pen. El lobo azul que cargó contra Tahita fue cortado inmediatamente por el poderoso ataque de su hacha de batalla, y ahora lucía una herida gigante en su cuerpo. El lobo salió volando lejos del poderoso golpe, a pesar de ser una bestia mágica de clase 1, no era rival para la fuerza de Tahita. Tahita blandió su hacha de batalla de 100 libras con facilidad como si no fuera pesada en absoluto. Cada vez que se acercaba un lobo azul, lo enviaba volando. Así, cualquier lobo que se acercara demasiado a él salía volando, con una nueva herida en el cuerpo. Sin embargo, la piel de un lobo azul era dura, por lo que ni siquiera Tahita podía matar a uno con facilidad. Cuando los lobos se acercaron a él al mismo tiempo, los ojos de Jian Chen instantáneamente se enfriaron mientras se precipitaba hacia adelante. En un instante, atravesó la garganta de un lobo cercano con la afilada barra de hierro. ¡Pú! Con algo de resistencia, la barra de hierro finalmente atravesó la piel del lobo y atravesó la garganta del lobo. Sacó la barra e inclinó su cuerpo hacia un lado para esquivar el ataque de otro lobo que saltó sobre él. El lobo al que Jian Chen le perforó la garganta cayó impotente al suelo, mientras sus cuatro patas se estremecían en su agonía final. No podía ponerse de pie sobre sus piernas sin importar cuánto lo intentara, ya que una sangre roja brillante se escapaba de su herida. La garganta era el punto débil de casi todos los seres vivos, y las bestias mágicas no eran una excepción. En este momento, dado que el lobo azul tenía la garganta ensartada, su vida se estaba desvaneciendo rápidamente. Aunque estaba tratando de evitar la tentación de la muerte, su lucha no duraría mucho. Jian Chen confió en la agilidad de su cuerpo para entrar y salir de la manada de lobos, y usó su barra de hierro para dejar heridas de arma blanca donde quiera que atacara. A pesar de estar rodeado por diez lobos, Jian Chen había usado su estilo de movimiento extraño pero impredecible para esquivar con facilidad. Los dientes afilados y las garras de los lobos no podían tocarlo en absoluto, y cada vez que parecía que los lobos podrían atraparlo, Jian Chen se apartó justo a tiempo. La batalla ni siquiera había durado más de unas pocas respiraciones profundas antes de que Jian Chen perforara la garganta de tres de los lobos. A medida que los lobos perdían sangre, tropezaron con el suelo en una lucha final por vivir, pero después de un último aliento, murieron en el suelo. Muchos de los lobos habían sufrido múltiples heridas, pero ninguna de ellas era fatal y estaban enfocadas en las articulaciones de las bestias. Jian Chen procedió a viajar entre los lobos mientras la barra de hierro en su mano continuaba apuñalándolos. No solo sus movimientos eran rápidos, sino que había cierta gracia en ellos, era casi como si estuviera bailando en lugar de luchar por su vida. Por otro lado, Tahita soltó un gruñido y lanzó su hacha de batalla de 100 libras por el aire, produciendo una imagen secundaria gracias a la velocidad. Los pocos lobos que lo rodeaban fueron enviados continuamente a volar por el aire con heridas excepcionalmente aterradoras. Aunque las heridas eran del hacha de batalla afilada de Tahita, a los lobos azules, estas heridas no amenazarían sus vidas en absoluto. Aunque Tahita se veía bastante poderoso y majestuoso en este momento, no era invencible. Y con el éxito de Jian Chen hasta ahora, los propios logros de Tahita no fueron mucho. Después de todo, desde el comienzo de la batalla, Tahita aún no había podido matar a un solo Blue Wolf. Capítulo 37, Conmoción del Maestro. Pasaron unos pocos segundos. Otro lobo murió a manos de Jian Chen, mientras que muchos otros resultaron heridos. El acobardado Liang Xiaole no escuchó los gritos de dolor de Tahita o Jian Chen en absoluto. Todo lo que podía escuchar era el aullido de los lobos azules mezclado con gemidos. Debido a su curiosidad, luchó contra su miedo y miró hacia el suelo, y sus ojos se abrieron como platos en estado de shock. No podía creer que Jian Chen y Tahita todavía estuvieran luchando contra los lobos azules, y se quedó sin palabras. Cada golpe del hacha de Tahita era capaz de aplastar a un lobo en el aire con facilidad. Ningún lobo pudo acercarse a él debido a eso, y la mayoría de los lobos azules estaban cubiertos de heridas aterradoras que habían cubierto todo su cuerpo con sangre. Jian Chen, por otro lado, se movía rápidamente entre los lobos y los atacaba desde todas las direcciones. Cada vez que empujaba su barra de hierro hacia adelante, otro lobo estaría plagado de heridas. Sus movimientos eran demasiado rápidos para que el Liang Xiaole lo siguiera, lo único que podía ver era un borrón constante. Nunca había experimentado un espectáculo sangriento tan espeluznante como el de abajo, pero por fuera, su rostro ya había comenzado a recuperar algo de color. Sin embargo, su cuerpo aún no había dejado de temblar. Después de todo, era la primera vez que veía un desastre tan sangriento, y sin importar quién fuera, una persona no podría ver una vista como ésta fácilmente la primera vez. En ese momento, un lobo azul se aprovechó de la falta de atención de Tahita y saltó sobre su hombro. Usando sus fuertes dientes, mordió profundamente su hombro y la sangre comenzó a fluir libremente de la herida. El dolor agudo hizo que la cara de Tahita se oscureciera mientras miraba al lobo azul mordiendo su hombro. El ojo de Tahita parpadeó de dolor mientras miraba al lobo azul con una mirada feroz. Dejando caer su hacha de batalla, su mano derecha agarró la cabeza del lobo y con su fuerza monstruosa, arrancó al lobo de su hombro, dejando profundas incisiones en su piel. Tahita agarró el hocico del lobo con ambas manos y las venas de sus brazos se hincharon con sus músculos. Con un furioso rugido, sus manos agarraron al lobo que aullaba y le arrancaron la cabeza del cuerpo. Al mismo tiempo, la sangre salpicó por todas partes a Tahita, tiñéndolo de rojo sangre. El acto de fuerza de Tahita hizo que los lobos que lo rodeaban se encogieran de miedo, mientras observaban a Tahita agarrar las dos mitades del cadáver del lobo. Pero Tahita no planeó dejar escapar a los lobos. Soltando el cuerpo, recogió su hacha de batalla y cortó la cabeza de otro lobo. El lobo inclinó la cabeza y esquivó el hacha de batalla de Tahita. Levantando la cabeza hacia el cielo, dejó escapar un gran aullido antes de lanzarse contra él. Al escuchar el aullido, el miedo de todos los lobos se disipó y cargaron instantáneamente contra Tahita. Tahita envió una patada hacia el abdomen de un lobo, enviándolo a volar por el aire. La hoja afilada de su hacha de batalla cortó el cuello del lobo. Dejando un rastro de sangre, el lobo voló hacia atrás como un cohete. Después de que su hacha de batalla atravesó la cabeza de un lobo, Tahita se detuvo donde estaba. Blandió su hacha de batalla de manera amenazante para que los otros lobos la vieran. Pen. Un lobo tardó demasiado en esquivar y fue golpeado por el hacha de batalla de Tahita. El lobo se partió en dos cuando dio un último aullido final. Después de lesionarse, parecía que Tahita se volvió aún más fuerte. En un instante, ya había matado a dos lobos. Jian Chen, por otro lado, todavía estaba luchando ferozmente con los lobos. De repente, un lobo saltó desde arriba y cayó sobre Jian Chen. Jian Chen inmediatamente se dio la vuelta y miró al lobo entrante con sus ojos brillantes. La barra de hierro en su mano salió disparada como un rayo y se clavó profundamente en el abdomen del lobo, perforando su corazón. En el momento en que sintió que la barra se detenía, inmediatamente la sacó y luego se alejó de su posición. En el momento en que salió de su lugar, el grupo de Blue Wolves inmediatamente se abalanzó sobre él. El lobo que había sido ensartado en el corazón gimió cuando dio su último aliento y cayó al suelo, con espasmos antes de finalmente quedarse quieto. La batalla persistió durante algún tiempo y, a medida que pasaba el tiempo, la cantidad de lobos azules que habían muerto a manos de Jian Chen y Tahita crecía cada vez más. Gradualmente, la presión sobre los dos chicos se redujo, a medida que disminuía el número de lobos azules. Jian Chen sacó su barra de hierro de la garganta de otro lobo, ya había matado a más de 10 Blue Wolves, pero su ropa estaba relativamente libre de manchas de sangre. Jian Chen miró a Tahita sólo para ver que quedaban 7 u 8 Blue Wolves, sin embargo, cada uno de los 8 lobos ya estaba ensangrentado, como si hubieran sido bañados en sangre. Su ropa ya harapienta se estaba volviendo aún peor, y ahora era casi como una tira de tela. Su ropa ya no protegía su cuerpo y, en cambio, revelaba su pecho debajo. Incluso los pantalones tenían rasgaduras en partes, con sangre goteando de las heridas debajo de ellos. Sin dudarlo, Jian Chen corrió hacia Tahita e inmediatamente comenzó a luchar contra los 8 lobos con su vara de hierro. Debido a que Tahita les había causado muchas heridas graves a los lobos en una larga batalla, todos los lobos estaban exhaustos más allá del alivio, por lo que el trabajo de Jian Chen fue relativamente fácil. Sin gastar mucha energía, terminó con sus vidas perforando con precisión cada una de las gargantas de los lobos. Después de la invasión de la manada de lobos, incluso Jian Chen no pudo evitar respirar con dificultad. Aunque no era débil en absoluto, había usado la mayor parte de su energía para luchar contra la manada de lobos. Tahita dejó escapar un largo suspiro mientras miraba la pila de cadáveres a su alrededor. En su rostro había una sonrisa feliz. Aunque acababan de librar una larga y dura batalla, no mostraba ni un solo rastro de agotamiento. En cambio, su espíritu de lucha se despertó. «Chan Yang's Yangtien, matemos al resto de las bestias mágicas de clase 1». Tahita se rió. En su vida, nunca antes había matado a una bestia mágica de clase 1, por lo que era natural que estuviera emocionado. Jian Chen también sonrió antes de mirar las heridas en Tahita, «¿Estás herido, qué tan grave es?» Tahita miró su cuerpo para inspeccionar sus heridas antes de decir, «No hay problema. Aunque las mordeduras duelen, en su mayoría son heridas superficiales. Jeje, mi piel ha sido gruesa desde que era pequeña, por lo que las bestias regulares nunca me habían mordido antes». Gianna sintió con la cabeza en comprensión con una cara pensativa. Sabía de primera mano sobre la fuerza y la vitalidad de Tahita. Tahita era incluso más fuerte que una barra de acero, por lo que los lobos azules deben haber sido feroces para morderle la piel. «Ah, así es, Chang Yang's Yangtien, ¿estás herido?» Tahita preguntó con preocupación mientras miraba a Jian Chen. Jian Chen negó con la cabeza, «No te preocupes, los lobos no me lastimaron en absoluto». Desvió su mirada hacia la hierba alta y dijo en voz alta, «No has visto lo suficiente, ¿cuánto tiempo planeas esconderte allí?» Al escuchar a Jian Chen, Tahita se quedó en blanco por un segundo mientras estaba desconcertado por lo que decía Jian Chen. Pero pronto se dio cuenta e inmediatamente agarró su hacha de batalla con ambas manos. «¿Quién se esconde?» «Date prisa y sal de lo contrario te cortaré por la mitad». Tahita gritó. Mientras Tahita hablaba, la hierba alta susurró ante ellos cuando cuatro figuras saltaron frente a Tahita y Jian Chen. Al ver saltar las cuatro sombras, Tahita inmediatamente se puso a la defensiva, mientras que Jian Chen no movió un músculo excepto por una pequeña sonrisa en su rostro. Aunque no pudieron ver las apariencias de los cuatro debido a la oscuridad, Jian Chen había adivinado sus identidades hace mucho tiempo. Cuando las cuatro sombras llegaron a dos metros de distancia de Jian Chen, de repente se detuvieron. Jian Chen finalmente pudo ver sus rostros con claridad, dos de ellos eran hombres de mediana edad mientras que había un anciano y una mujer de 30 años. Los cuatro tenían una mirada de asombro y estaban estupefactos como si estuvieran viendo un evento inconcebible. «Honorables maestros, entonces fuiste tú». Tahita finalmente reconoció a las cuatro personas y gritó de sorpresa. Las cuatro personas recuperaron rápidamente la compostura, pero sus ojos aún revelaban rastros de conmoción. «Chang Yanz Yang Chen, no es de extrañar que haya rumores de que eres capaz de vencer a un santo. Al principio no pensé mucho en eso, pero después de ver esto, los rumores tienen que tener algún tipo de verdad. Para que una sola persona use una barra de hierro corroída para matar a docenas de bestias mágicas de clase 1, incluso los santos que condensaron sus armas santas no podrían replicar esto fácilmente». Dijo el anciano con una risa mientras elogiaba a Jian Chen. Jian Chen se rió y dijo, «El honorable maestro le da demasiados elogios a este. Mi fuerza no es tan fuerte como crees, los lobos pueden haber sido bestias mágicas clase 1, pero su poder de ataque no era tan alto. Si me hubiera encontrado con una bestia mágica clase 1 más fuerte, me temo que habría luchado mucho más». Al escuchar esto, el anciano miró a Jian Chen con aprecio antes de mirar a Tahita con una sonrisa, «Tahita, tu fuerza también es muy fuerte, no es de extrañar que el director te haya notado y te haya tomado como aprendiz». Teatá se rascó la cabeza con una sonrisa modesta, pero no supo qué decir en respuesta a eso. «Anciano un, parece que vinimos aquí por nada. Estos dos son absolutamente anormales en fuerza, nada en la segunda región sería rival para ellos». Dijo la mujer de 30 años. Los otros tres sonrieron amargamente mientras la escuchaban. Cuando escucharon los aullidos de los lobos, naturalmente supieron que un estudiante estaba en peligro. Solo por esa razón, todos se habían precipitado hacia los aullidos a la mayor velocidad posible para rescatarlos. En el camino, cada uno de ellos oró para que los estudiantes pudieran aguantar el mayor tiempo posible, pero cuando llegaron, fueron sometidos a una vista inconcebible. Dos estudiantes que no estaban en el nivel de Saint habían podido defenderse de unos 20 Blue Wolves sin problemas. Al final, pudieron matar a los 20, y ninguno de los cuatro podía creer lo que veían en este resultado final. Capítulo 38, «Liang Xiaole». «Oh, por cierto, Chang Yangs Yangtien, ¿cómo nos detectaste?» Preguntó un hombre de mediana edad, su tono lleno de curiosidad. Los otros tres maestros también tenían curiosidad por saber mientras miraban a Jian Chen. Los cuatro estaban extremadamente interesados en saber cómo fueron detectados mientras se escondían en la hierba alta porque no habían hecho un solo sonido ni hecho ningún movimiento, por lo que no había forma de que Jian Chen los hubiera notado. Jian Chen se rió y dijo, «Me enteré en el momento en que llegaron los honorables maestros». «¿Qué? ¿Te enteraste en el momento en que llegamos? ¿Cómo es eso posible?» La mujer gritó incrédula. Las otras tres personas tampoco podían creer lo que dijo Jian Chen. Jian Chen abrió la boca, mientras luchaba contra la manada de lobos, todavía estaba prestando atención a mi entorno. De lo contrario, podríamos haber sido objeto de ataques aleatorios de otra persona, ¿cómo me atrevería a perder la noción de lo que estaba sucediendo a mi alrededor en un punto tan crucial? Al escuchar esto, los cuatro maestros asintieron, aprobando lo que Jian Chen acababa de decir. Jian Chen continuó explicando, «Los honorables maestros no emitieron ni un solo sonido, pero cuando llegaste vi un montón de movimientos obvios, así que lo descubrí desde el principio». Al escuchar esto, las cuatro personas se dieron cuenta de sus errores cuando el anciano suspiró con admiración, «Increíble, simplemente increíble». «Chang Yanz Yang Chen, realmente no tengo otra opción que admirarte». Y pensar que cuando tenía tu edad, no estaba ni cerca del nivel que tienes ahora. El anciano hizo una pausa antes de decir, «Ya que ustedes, los estudiantes, no están en peligro, entonces nos despediremos ahora, después de todo, todavía hay estudiantes que salvar». Aunque el anciano había dicho eso, parecía reacio a irse. «Espere por favor». Jian Chen de repente gritó hacia los cuatro maestros. Señalando al Yang Xiaole, que todavía estaba escondido en el árbol, dijo, «Honorable maestro, podría ayudar a sacar a este estudiante. Ella no tiene el coraje de quedarse aquí por más tiempo». El maestro frunció el ceño mientras pensaba en ello, «Esto no será un problema, pero incluso si entrega dos núcleos de monstruo de clase 1, aún se considerará una pérdida». Después de todo, ella no se quedó aquí los tres días. «No, no me iré, definitivamente me quedaré aquí los tres días». Liang Xiaole dijo desde la copa del árbol mientras bajaba 5 o 6 metros al suelo. De un solo paso, se acercó a donde estaba Jian Chen. «Oye, estos cuatro maestros pueden sacarte de este bosque para que no tengas que preocuparte de que las bestias mágicas te lastimen. ¿Por qué no quieres ir a casa?» Taita estaba bastante descontento, ya que Liang Xiaole era realmente demasiado cobarde. En el momento en que vio una bestia mágica, gritó en voz alta, «Esto realmente molestó a Tieta». Liang Xiaole miró a Taita tímidamente y susurró, «No quiero ir. Podría ser que ya no tienes miedo de las bestias mágicas». Taita preguntó con curiosidad. «Soy. Así que tienes miedo después de todo, entonces ¿por qué no quieres salir de aquí? ¿Por qué ustedes dos todavía están aquí?» Con una respuesta tan directa, Taita no pudo encontrar una respuesta. Jian Chen miró a Liang Xiaole con impotencia antes de intentar persuadirla, «Lyang Xiaole, deberías ir con los maestros, las bestias mágicas en este bosque son muchas, por lo que no hay garantía de que podamos protegerte». El rostro del Liang Xiaole se volvió miserable cuando se dio cuenta de que necesitaría depender de Jian Chen. Suplicando, dijo, «Mayor, déjeme ir con usted. Esta fue la primera vez que vi una bestia mágica y la primera vez que estuve aquí. Es por eso que estaba asustado al principio. Pero te garantizo que la próxima vez que nos encontremos con una bestia mágica, no gritaré en voz alta». Después de experimentar las fortalezas de Jian Chen y Taita, Liang Xiaole no tendría que preocuparse por meterse en problemas con esos dos. Además, Liang Xiaole tenía claro que los cuatro maestros dijeron que la segunda región del bosque no tenía nada que no pudieran manejar. Entonces, con tan buena protección, no había forma de que se rindiera tan fácilmente. Jian Chen de repente sintió que le venía un dolor de cabeza. Liang Xiaole era una noble mimada desde su nacimiento, por lo que definitivamente sería una carga para ellos. Cuando lucharan contra cualquier bestia mágica en el futuro, también tendrían que cuidarla. Chang Yang Xiaole, contigo y Taita, no hay bestias mágicas en la segunda región que puedan representar una amenaza para ti así que también podrías llevarla contigo. Los estudiantes deben cuidarse unos a otros. Y además, para ustedes dos, esto ya no debería ser considerado una prueba. Se rió la mujer de mediana edad. Jian Chen suspiró internamente con exasperación. Dado que incluso los maestros querían que Liang Xiaole los acompañara, no pudo encontrar ninguna razón para objetar. Aunque Jian Chen estaba cediendo, Taita todavía no estaba satisfecho, pero no dijo nada. Después de este primer día, ya había comenzado a ver a Jian Chen como el pilar del equipo. Cualquiera que fuera su decisión, Taita no se opondría. La mente de Jian Chen era mejor en estrategia y tenía más experiencia en el trato con bestias que la de Taita. Así que se podría decir que pase lo que pase, Taita le concedería a Jian Chen. Después de que los cuatro maestros se fueron, Jian Chen y Taita no prestaron atención al Yang Xiaole y, en cambio, fueron a los cadáveres de los lobos azules. Como eran más de 20 núcleos de monstruo clase 1, no se atreverían a desperdiciar esto. Debido a que los núcleos de monstruos de los lobos azules estaban en sus cabezas, Taita y Jian Chen estaban tratando de encontrar una manera de extraerlos. Definitivamente necesitaban golpear y romper la parte de la cabeza donde estaba el núcleo del monstruo, por lo que el rostro del Yang Xiaole palideció al observarlos. Quizás Yang Xiaole había cambiado solo un poco, era casi como si ya no se sintiera fuera de su liga. Con gran dificultad, pudo sofocar la naturaleza cobarde dentro de ella, mientras observaba diligentemente a Jian Chen y Taita trabajar en la extracción de los núcleos. Era casi como si estuviera aprendiendo de la experiencia. La noche pasó rápida y pacíficamente después de la incursión inicial de los lobos azules. Cuando el sol del amanecer se elevó lentamente por el borde del horizonte, Jian Chen, con las piernas cruzadas, terminó su cultivo y se puso de pie para estirarse. Justo cuando Jian Chen se puso de pie, escuchó que Taita también comenzaba a despertarse. Siguió a Jian Chen y, aunque los dos estaban en medio del cultivo, todavía estaban conscientes de su entorno. Habían puesto un guardia mientras cultivaban, y mientras el viento soplara a través de la hierba alta, la pareja podría rastrear a cualquiera. Taita, ve a buscar algunas ramas secas para el fuego. Iré a buscar la carne de la bestia mágica, ya es hora de que preparemos el desayuno, dijo Jian Chen. Vaya. Sin ningún objeto, Taita se dio la vuelta y entró en el bosque para buscar leña seca. Poco después, Taita llevó una pila de leña seca. Al mismo tiempo, Jian Chen había preparado un gran trozo de carne de bestia mágica sangrienta de los lobos azules que habían sido asesinados por ellos la noche anterior. Como no había fuentes de agua en el área, la carne de la bestia mágica no fue lavada. En cambio, se ensartaba directamente con unos palos y se colocaba sobre la hoguera para comenzar a asar. No mucho después, la carne asada de la bestia mágica comenzó a emitir un aroma fragante. Aunque no tenía especias, la calidad de la carne de la bestia mágica era originalmente alta. Además, cuanto más alta era la clase de la bestia mágica, más deliciosa sabría su carne y más beneficiosa para el cuerpo. Se dijo que la carne de una bestia mágica de clase 5 podría incluso aumentar la fuerza de uno. Tal vez porque podía oler la fragancia de la carne de la bestia mágica, Liang Xiaole se despertó de su siesta en la parte superior del árbol y saltó. La altura de 5 a 6 metros no era nada para Liang Xiaole, que había alcanzado la octava capa de la Fuerza Santa. Eh, huele tan bien. Liang Xiaole saltó hacia la hoguera y, al ver la carne dorada de la bestia mágica goteando en ricos aceites, no pudo evitar tragar saliva. Aunque había comido muchas delicias exóticas, nunca antes había comido un juego salvaje como este. Después de todo, al comer el mismo tipo de carne durante tanto tiempo, obviamente uno pensaría en cualquier otra cosa como más apetitosa, incluso si fuera solo un poco de repollo. Taita lanzó una mirada insatisfecha al Liang Xiaole y murmuró en voz baja, «Anoche estabas llorando tan fuerte, ahora te has olvidado de todo tan rápido. Espero que cuando nos encontremos con más bestias mágicas más tarde, no empieces a llorar de nuevo». La voz de Taita era extremadamente suave y poco clara. Lo más probable es que, aparte de él mismo, nadie hubiera podido escuchar claramente lo que había susurrado, ni siquiera Jiang Chen. Liang Xiaole miró a Taita con curiosidad, «Taita, ¿qué estás diciendo?». Anoche, los cuatro maestros gritaron los nombres de Jiang Chen y Taita, por lo que Liang Xiaole ya había aprendido sus identidades. A nada. Taita agitó las manos como si se sintiera culpable por algo. Liang Xiaole no le prestó atención. Miró a Jiang Chen y Taita y sonrió, «No es de extrañar que ustedes dos sean tan poderosos que pueden matar a 20 bestias mágicas de clase 1. Resulta que ustedes dos son en realidad Taita y Chang Yans Yangtien. El hecho de que pude conocerlos a ustedes dos fue realmente una gran suerte. El actual Liang Xiaole parecía ser una persona completamente diferente a la persona de ayer por la noche. Después de solo una noche, parecía haber dejado los eventos de ayer en el fondo de su mente. Ahora, su rostro no mostraba ni un solo rastro de miedo y pavor al pensar en bestias mágicas. Jiang Chen levantó la carne de bestia mágica bien cocida y luego arrancó una sección, arrojándosela al Jiang Xiaole y preguntando, «¿Hay muchas bestias mágicas en este bosque?». Además, si no nos quedamos tres días más, definitivamente no podemos irnos. No tienes miedo. Liang Xiaole aceptó el trozo de carne de bestia mágica y, mientras lo masticaba ligeramente, dijo, «Aunque todavía tengo miedo, creo que eventualmente me acostumbraré. Además, ustedes dos no son mucho mayores que yo, pero ambos se enfrentaron a esos feroces lobos azules a noches sin rastro de miedo. Ustedes dos incluso lograron matarlos a todos. Esto es mucho más impresionante que esos otros chicos». «Ghmf, esos chicos eran tan inútiles, los cinco juntos no podían derrotar a una sola bestia mágica. Al final, su incompetencia me obligó a separarme de mis hermanas». Liang Xiaole se puso de pie de repente y declaró en voz alta, «Lo he decidido ahora. Definitivamente usaré estos próximos dos días para aprender adecuadamente de ustedes dos mayores». Al escuchar esto, Jian Chen asintió internamente para sí mismo. La declaración del Liang Xiaole ya había obtenido la aprobación de Jian Chen. Aunque era tímida y tenía mucho miedo de las bestias mágicas, eso no era importante. El factor más importante fue que estaba dispuesta a cambiar su forma de ser y aprender más. Después de todo, nadie nació con la capacidad de hacer y comprender todo. Todo el conocimiento retenido es el resultado de salir a aprenderlo. Por supuesto, Jian Chen fue una excepción. Por otro lado, Liang Xiaole nació como la hija mayor de una familia noble. La habían mimado desde que era joven y había crecido en un ambiente protegido. Obviamente, ella nunca había experimentado ninguna dificultad. Por lo tanto, era de esperar que inevitablemente se asustara durante su primer encuentro con una bestia mágica salvaje. Después de todo, esto era el equivalente a que una persona promedio se encontrara con un fantasma por primera vez, cualquiera sentiría miedo. Capítulo 39, Planes. Después de desayunar, Jian Chen y Taita tomaron sus respectivas armas antes de continuar su viaje. Sin embargo, detrás de ellos estaba el delicado Liang Xiaole, que tenía las manos vacías. Miró a su alrededor cuidadosamente debido a que su propia arma había desaparecido mucho después de que la separaron de su grupo y la persiguieron por el bosque. Taita levantó su hacha de batalla, su ropa ya estaba cambiada. Esta vez, vestía cuero Blue Wolf junto con algo de base para mantenerlo unido. Su uniforme de la academia se había desgarrado desde la batalla de ayer hasta el punto en que ya no podía usarlo. En un abrir y cerrar de ojos, otro día vino y se fue. Mirando las ganancias, no fueron tan buenas como el primer día, pero tampoco fueron malas. En total, habían matado a 70 bestias mágicas, lo que hizo que Liang Xiaole se sintiera conmocionado. En este segundo día, Liang Xiaole experimentó un cambio importante. Desde el espectáculo con los Blue Wolves, toda su personalidad se había transformado. Por lo menos, cada vez que veía una bestia mágica, ya no gritaba de terror. Y cada vez que Taita y Jian Chen masacraban a cualquier bestia mágica enemiga, ella ni siquiera se estremeció al ver la sangre. Poco a poco estaba empezando a adaptarse a su situación. No solo eso, sino que en el mismo día, inesperadamente aprendió mucho sobre los peligros del bosque y adquirió conocimientos relacionados con ellos. Su capacidad de aprendizaje era extremadamente alta, e incluso Jian Chen no pudo evitar admirarla. Por supuesto, lo importante era mirar su talento para el cultivo, ya que en el continente Tian Yuan, la propia fuerza era lo que dictaba quienes eran sobre todo lo demás. Liang Xiaole también fue extraordinariamente inteligente. Aunque no era muy fuerte, definitivamente no causó problemas a Taita o Jian Chen, ni era una carga como los dos habían pensado previamente que sería. Se quedaría detrás de los dos, y cada vez que los dos pelearan contra una bestia mágica, se mantendría alejada para no quedar atrapada en ella. Después de ese día, tanto Jian Chen como Taita tenían nuevos niveles de respeto por Liang Xiaole y ya no la menospreciaban en sus corazones. Más tarde esa noche, los tres se sentaron junto a la fogata para contar la pila de núcleos de monstruos. Queridos mayores, ustedes dos realmente no han condensado sus armas santas y se han convertido en santos todavía. Liang Xiaole preguntó mientras los miraba con sus ojos brillantes. ¡Qué extraña pregunta! Su ropa ya estaba llena de agujeros de los árboles y espinas que la apuñalaban y cortaban, y su bonita cara parecía un gatito por los bigotes como cortes. Como no había fuentes de agua, tenía que depender de beber la sangre de las bestias mágicas para evitar la sed, por lo que no había forma de que pudiera lavarse la suciedad de la cara. Si fuéramos santos, ¿por qué estaría usando esta hacha? Taita miró su hacha de batalla envuelta y muy mellada con no poca insatisfacción. Después de un uso continuo con la fuerza de Taita, el hacha de batalla gigante finalmente se había desgastado, el borde previamente afilado ahora se estaba desafilando después de su uso. Incluso la punta previamente afilada de la barra de hierro corroída de Jiang Cheng casi se había vuelto plana. El rostro del Jiang Xiaole estaba lleno de admiración mientras miraba a los dos. Ustedes dos son realmente asombrosos, ni siquiera estás en el nivel de santo todavía y puedes matar fácilmente a las bestias mágicas de clase 1. En mi opinión, una vez que alcances el nivel de santo, podrás matar a las bestias mágicas de clase 2 con facilidad. Jiang Cheng negó con la cabeza, ¿cómo sería fácil? Estas son bestias mágicas que fueron criadas por la academia, por lo que tienen un poder de ataque débil. Cuando nos encontremos con bestias mágicas con un ataque más fuerte, definitivamente lo tendremos más difícil. Jiang Xiaole asintió con la cabeza y dijo sombríamente, así es. Escuché a mi padre decir antes que hay algunas bestias mágicas clase 1 increíbles que pueden escupir algunos hechizos de bajo nivel con una gran cantidad de poder de ataque. Son tan fuertes que algunos santos normales no son lo suficientemente poderosos para vencerlos. Jiang Cheng miró a Taita, que se estaba concentrando en la fogata, Taita, en este momento no hay nada en la segunda región que pueda tener una oportunidad contra nosotros, así que quiero pasar a la tercera región. ¿Cómo te sientes sobre eso? Taita lo pensó un poco antes de decir, bien, la segunda región ya es muy fácil para nosotros ya que ya no es un desafío. Bien, entonces, Chang Yanz Yangtien, entraré contigo en la tercera región. Es hora de ver qué tan fuertes son realmente las bestias mágicas de clase 2. Al escuchar a los dos hablar, Liang Xiaole, que estaba sentado cerca, dijo, no puede ser, ustedes dos no han alcanzado el nivel de santo y todavía quieren ingresar a la tercera región para luchar contra las bestias mágicas de clase 2. Sin un arma santa, no hay garantía de supervivencia, y la piel de una bestia mágica de clase 2 es más fuerte que la de las bestias mágicas de clase 1, por lo que es aún más dura. Ustedes dos solo tienen un hacha de guerra desgastada y una barra de hierro corroída, por lo que será aún más difícil matar. No solo eso, sino que el ambiente en la tercera región no es nada bueno, he oído que dentro hay incluso un pantano lleno de víboras venenosas. Hay una alta probabilidad de que pierdas la vida en la peligrosa tercera región. Taita se rió mientras miraba mi arma, así es, Chang Yanz Yangtien, durante los últimos dos días, nuestras armas han estado en uso constante y mi hacha de batalla ha perdido su filo. Incluso tu propia barra de hierro es casi plana, por lo que sería difícil matar a las bestias mágicas de clase 2. Yan Chen se rió, no hay prisa, todavía hay muchos estudiantes en la segunda región. Todavía no nos hemos reunido con otros estudiantes porque todavía estamos lejos de ellos. deberíamos regresar mañana e intercambiar núcleos de monstruos por armas, ya que los estudiantes definitivamente estarían interesados. Sí, es una buena idea, Taita asintió con la cabeza. Yan Chen continuó, Liang Xiaole, separémonos mañana. Si estás con otros estudiantes, entonces deberías poder pasar con seguridad tu último día. Después de todo, cualquiera que haya podido soportar dos días aquí debe tener algunas habilidades reales. Liang Xiaole asintió sin decir palabra. Su expresión estaba un poco decepcionada, después de todo, ella también sabía de los peligros de la tercera región. No estaba segura de si Yan Chen y Taita podrían enfrentarse a esas bestias mágicas. Si continuaba con ellos, incluso si Yan Chen y Taita accedieran a dejar que los acompañara, solo sería un equipaje que los detendría. La noche transcurrió sin incidentes. Pronto, el cielo comenzó a aclararse. Yan Chen y Taita terminaron su noche de cultivo y comenzaron a preparar el desayuno. Después de que los tres terminaron de comer, el sol ya había comenzado a subir gradualmente hacia el cielo. Continuaron su camino, sin embargo, esta vez, habían comenzado a caminar de regreso en la dirección de donde habían venido. Después de dos días de batallas, los dos niños ya se habían vuelto extremadamente hábiles para detectar y evitar el peligro, por lo que no les tomó mucho tiempo llegar a su destino. Debajo de un gran árbol, nueve estudiantes con ropa hecha jirones estaban cansados sentados debajo, recuperando el aliento. Eran un grupo de plebeyos mezclados con algunos nobles. Por el momento, sus ropas estaban rotas por todo el lugar, con algunas manchas de sangre seca cubriéndolas también. También lucían heridas en sus cuerpos, y no muy lejos de ellos había un cadáver de una bestia mágica tirado en el suelo. Todos, esperen un poco más. Este ya es el último día. Después de que termine este día, podemos irnos, dijo sin aliento un estudiante plebeyo. Es desafortunado que no tengamos suficientes magic stones todavía, todavía necesitamos cinco más. Parece que todavía tenemos que sacrificar cinco bestias mágicas más para pasar, dijo un joven noble. Originalmente, los nobles no habían estado dispuestos a permanecer juntos con los plebeyos, pero después de encontrarse con la salvaje bestia mágica, inmediatamente se asustaron. Frente a la vida o la muerte, ¿a quién le importaría el estado de las personas? Protegerse a sí mismo era la mayor prioridad. Así, los pocos nobles habían decidido gradualmente unirse a los estudiantes plebeyos. Después de todo, todos sabían que la unión hace la fuerza. Además, tal vez porque los plebeyos se habían criado en entornos más duros, no mostraban signos de retirarse cuando se enfrentaban a bestias mágicas salvajes. Esto cambió la opinión de los arrogantes nobles sobre los plebeyos. Finalmente. Además, después de luchar constantemente contra bestias mágicas, los nueve se habían sentido más cómodos trabajando juntos. Eventualmente, formaron un vínculo inesperado que los mantuvo a todos juntos con relaciones cercanas. En ese momento, hubo un movimiento en la hierba a lo lejos. Todos, tengan cuidado. Una bestia mágica está atacando. Un estudiante reaccionó de inmediato y advirtió en voz alta a los demás. Instantáneamente, los nueve se pusieron de pie y miraron con expresiones cautelosas hacia la dirección de donde provenía el sonido. La hierba se balanceaba vigorosamente. Eventualmente, vieron una figura vestida con cuero de bestia balanceando un hacha grande, cortando las malas hierbas en su camino. Inmediatamente después de que el grupo lo notó, vieron que también había otras dos figuras detrás de él. Aunque sus ropas estaban hechas jirones, era obvio que todos vestían los uniformes de la Academia Cargat. Tal vez porque habían estado viajando por el exuberante bosque durante tanto tiempo, pero sus rostros estaban oscuros y tenían ramitas al azar en el cabello. Solo se podían ver sus estructuras faciales generales, sus apariencias ya eran indistinguibles. Al darse cuenta de que las figuras eran personas y no bestias mágicas, los nueve estudiantes inmediatamente suspiraron aliviados y las sonrisas se extendieron lentamente por sus rostros. En este punto, si pudieran lograr que esas nuevas personas se unieran a ellos, entonces la fuerza general de su grupo definitivamente aumentaría. Cazar bestias mágicas sería mucho más fácil. Además, todos ellos fueron lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que estas personas que se habían quedado aquí durante tres días debían ser bastante poderosas. Por supuesto, estas tres personas eran Giang Chen, Tai Tai y Liang Xiaole. Después de retroceder durante medio día, finalmente descubrieron un grupo de personas. Como ya era el último de los tres días, no quedaba mucha gente en el bosque. La mayoría de ellos ya se habían escapado, por lo que quedaban muy pocos estudiantes que todavía estaban aquí. Cuando la mirada de Liang Xiaole se posó en una hermosa chica de pie entre el grupo de nueve, mostró una expresión de sorpresa agradable. «¡Ay! ¡Li S.H.A!». Liang Xiaole gritó con una voz extremadamente emocionada, mientras volaba inmediatamente hacia la hermosa chica. Al escuchar una voz ligeramente familiar, la niña parpadeó con sus ojos grandes y brillantes y miró al Liang Xiaole, que corría hacia ella, con una ligera confusión. Actualmente, la cara del Liang Xiaole estaba cubierta con bastante suciedad, lo que la hacía parecer un gato Kale Kou. Incluso si esta chica llamada Li S.H.A. conocía bien al Liang Xiaole, le resultaba difícil reconocer al Liang Xiaole con su apariencia actual. Liang Xiaole corrió hacia la niña y la abrazó con entusiasmo. En un tono lleno de alegría, dijo, «Li S.H.A., no había imaginado que podría volver a verte aquí. Pensé que ya habías dejado el bosque». Al escuchar la voz demasiado familiar, la chica llamada Li S.H.A. finalmente reconoció quién era el Liang Xiaole. Gratamente sorprendida, dijo, «Tú, tú eres Xiaole. Capítulo 40, Intercambio de armas diagonal P mayor que. Así es, Li S.H.A. Soy Xiaole», dijo el Liang Xiaole, con la voz llena de emoción al confirmar las palabras de su amiga. Xiaole, realmente eres tú, eso es genial. Pensé que ya habías escapado de este lugar, nunca hubiera imaginado que te vería aquí. Li S.H.A., la chica frente al Liang Xiaole, estaba igual de feliz y continuó abrazando a su amigo que alguna vez pensó que estaba perdido. Las dos chicas se unieron en un fuerte abrazo, Li S.H.A. se estaba riendo a carcajadas. Li Yang Xiaole, no pensé que podríamos volver a encontrarnos después de perdernos en el bosque. Esto realmente me hace feliz. «Hola», dijo un joven que vestía ropa tan andrajosa como los otros dos. «Estoy tan contento de haberlos conocido aquí». «Am. ¿Cómo debo poner esto? No estoy seguro si quieres, pero estarías dispuesto a unirte a nuestro grupo. Si lo hace, ciertamente puedo garantizar que juntos nuestro grupo será mucho más fuerte y, en consecuencia, hará que la caza de bestias mágicas sea mucho más fácil. Y además, el peligro acecha en cada esquina de este bosque, sería mejor si trabajáramos juntos». Su tono fue primero simpático cuando se acercó a Yan Chen y Taita, pero tan pronto como vio que la ropa de Yan Chen estaba completamente carmesí con sangre fresca, no pudo evitar expresar su sorpresa. El joven dudaba seriamente de que toda la sangre fuera de Yan Chen, porque cualquiera que perdiera tanta sangre definitivamente sería más que débil. No había forma de que una persona así pudiera pararse firmemente allí. Yan Chen negó con la cabeza y se negó cortésmente, «Lo siento, pero solo planeábamos irnos de este lugar, por lo que no podemos unirnos a su grupo». El joven tenía una expresión de arrepentimiento en su rostro, sin embargo, todavía se reconcilió, «Mis dos compañeros de estudios, aunque las bestias mágicas aquí son bastante formidables, tenemos fuerza en números. Mientras todos estén dispuestos a trabajar juntos, incluso si nos encontramos con dos bestias mágicas a la vez, definitivamente no representarán ninguna amenaza. Si todos entregan dos piedras mágicas de clase uno, creo que pronto reuniremos las suficientes». Los jóvenes continuaron insistiendo en el tema. Su mirada era bastante aguda, y era obvio que ya se había dado cuenta de que las fortalezas de Yan Chen y Taita estaban por encima del promedio. Realmente no tenemos otras opciones. Los dos ya hemos decidido irnos de aquí, por lo que no podemos unirnos a su grupo. Por favor perdónanos». Para corresponder a la solicitud formal, el tono de Yan Chen fue igual de amable. Al escuchar que Yan Chen y Taita estaban decididos a irse, el joven no pudo evitar sentirse decepcionado. Realmente no podía entender por qué, aunque solo quedaba uno de los tres días, las dos personas se negaban a quedarse. Mientras pagaran dos piedras mágicas de clase uno, podrían unirse con éxito. Sin embargo, Yan Chen y Taita aún optaron por abandonar el área. Podría ser que los dos realmente quisieran dejar pasar esa oportunidad. El joven pensó que Yan Chen y Taita se habían dado por vencidos y querían abandonar el bosque. Nunca podría haber imaginado que su salida en realidad significaba dejar la segunda región para ingresar a la tercera región, no abandonar el bosque. En ese momento, Taita miró el hacha de batalla que sostenía uno de los estudiantes. Sus ojos se iluminaron de felicidad y caminó directamente hacia el estudiante con un aire intrépido y le preguntó con voz apagada, «Oye, si te doy dos piedras mágicas de clase uno, ¿cambiarías tu hacha de batalla por ellas?». Al preguntar esto, Taita sacó el hacha de batalla de su espalda con una mano y usó la otra mano para recuperar de su cinturón espacial dos piedras mágicas de clase uno que aún estaban cubiertas de sangre fresca. Fue en ese momento que el grupo de personas se dio cuenta de que la gran hacha de batalla en las manos de Taita estaba cubierta de sangre fresca. Toda la superficie había sido teñida de carmesí. La sola apariencia fue más que impactante, parecía como si fuera un arma homicida que había sido constantemente erousiade con sangre. Lo que era aún más incrédulo era que el hacha de batalla hecha de metal firme tan duro como el acero, ya había sido completamente plagada de grietas. Además, algunas partes de la hoja incluso estaban dobladas. La mayoría de la gente no sería capaz de creer esta vista, todos habían asumido que cuando Taita había elegido su arma, había sido así desde el principio. No había forma de que pudieran haber imaginado que todos los daños del hacha habían sido causados por el propio Taita. El estudiante con aire intrépido miró el hacha golpeada frente a él, que estaba tan roja que parecía hecha de sangre, y se quedó perdido por un momento. Cuando los otros estudiantes escucharon la solicitud de Taita, sus ojos se iluminaron de inmediato y miraron al intrépido estudiante con miradas de envidia, como si estuvieran a punto de ofrecer sus propias armas para comerciar con Taita. Mi compañero de estudios, puedo intercambiar esta espada mía contigo. Un estudiante que llevaba una espada gigante con una sola mano se acercó a Tiatá y dijo con una sonrisa. Al escuchar, Taita miró el hacha de batalla que tenía en sus manos, sacudió la cabeza y dijo, no es necesario, todavía prefiero usar el hacha de batalla. Al escuchar esto, el hombre de repente tenía una cara llena de decepción. En este momento, obtener dos piedras mágicas de clase una era más importante que cualquier otra cosa. Sin mencionarlo, si los demás pudieran, también estarían dispuestos a cambiar sus armas a Taita por dos piedras mágicas de clase uno. Incluso si sus armas valieran más que dos piedras mágicas de clase uno, aún así no dudarían. El hombre alto y robusto no era tonto. Después de considerarlo un poco, felizmente entregó su hacha de batalla para cumplir con el intercambio. ¿Quién estaría dispuesto a rechazar un intercambio tan rentable? Después de que se completó el intercambio, el grupo de personas comenzó a mirar a Taita con una luz diferente. Algunos de los estudiantes más inteligentes ya habían relacionado el maltrecho estado del hacha de batalla con la posibilidad de que Taita lo hubiera causado. Desde este punto, podrían confirmar directamente la extraordinaria fuerza de Taita. De lo contrario, porque si no entregaría casualmente dos piedras mágicas de clase uno. Este lugar no era como afuera, antes de ingresar al bosque, la administración de la escuela ya había confiscado todos los dispositivos que tenían los estudiantes. Incluso habían palpado los cuerpos de los estudiantes para comprobar a fondo. No había absolutamente ninguna forma de que la piedra mágica pudiera haber sido traída desde el exterior. La única forma de obtener piedras mágicas dentro del bosque era cazar bestias mágicas. Sin embargo, solo había una cosa que la gente no podía entender. Taita y Jian Chen tenían la fuerza para cazar bestias mágicas, porque no querían quedarse en el bosque durante los tres días. Después de todo, las reglas de la academia dictaban claramente que solo podían aprobar si se quedaban tres días y pagaban dos piedras mágicas clase uno. Si solo se cumpliera uno, no pasarían. Podría ser que no les importen las recompensas. O tal vez mintieron acerca de irse, y en realidad simplemente no querían matar bestias mágicas junto con algunos de nosotros. Todos no pudieron evitar pensar en estas posibilidades. Al considerar estos pensamientos, algunas personas inmediatamente comenzaron a mirar a Jian Chen y Taita con expresiones de descontento. Jian Chen no prestó atención a sus expresiones. Miró al Yang Xiaole y a la chica que estaba abrazando, y dijo, «Lyang Xiaole, ya que encontraste a tu amigo ahora, ¿por qué no te quedas con este grupo? También tienen más gente». Lyang Xiaole se separó lentamente de la niña y miró a Jian Chen y Taita. Ella asintió, «Entonces ustedes dos deben tener cuidado». Luego, Taita y Jian Chen no se molestaron en perder el tiempo e inmediatamente abandonaron el área. Después de que los dos se fueron, la chica llamada Li Xiaole preguntó con tono resentido, «Xiaole, ¿quiénes son? Son tan arrogantes que ni siquiera creen que deberían estar con nosotros». «Li Xiaole, te equivocas. No es que no quieran estar juntos con ustedes, realmente quieren irse de aquí». Lyang Xiaole explicó. «¡Eso no puede ser!» Li Xia exclamó con incredulidad. «Li Xia, el hecho de que casualmente puedan regalar una piedra mágica de clase 1 significa que los dos tienen la fuerza para matar bestias mágicas. Además, cuando estaban intercambiando las dos piedras mágicas por el arma, era obvio que planeaban continuar luchando. ¿Cómo es posible que abandonen este lugar? «Así es, Xiaole, te han engañado». Agregó un joven parado a un lado. Lyang Xiaole sonrió, «Definitivamente se irán de este lugar, pero no se lo explicaron claramente, muchachos. ¿Quieren dejar la segunda región y pasar a la tercera región para cazar las bestias mágicas de clase 2? ¿Qué? Lyang Xiaole, ¿qué tipo de broma estás tratando de hacer? ¿Es imposible que los dos vayan a la tercera región para cazar bestias mágicas de clase 2? Podría ser que sus puntos fuertes ya han alcanzado el nivel de Saint. Pero eso tampoco puede ser correcto. Si hubieran alcanzado el nivel santo, entonces no habría necesidad de cambiar de arma. Esos dos son realmente imprudentes, querer ir a la tercera región. Definitivamente están buscando la muerte. Inmediatamente después de las palabras del Lyang Xiaole, el grupo de personas inmediatamente se convirtió en un caos cuando comenzaron a discutir frenéticamente entre ellos. Ninguno de ellos pensó que Jian Chen y Taita podrían sobrevivir a la tercera región. Li SHA tiró de las manos del Lyang Xiaole y, en un tono claramente incrédulo, preguntó, Xiaole, ¿no están lo suficientemente locos como para correr a la tercera región, verdad? Li Yang Xiaole asintió, así es, realmente fueron a la tercera región. Li SHA, no puedes subestimarlos a los dos, son realmente formidables. Li Yang Xiaole dijo con convicción. Podría ser que los dos realmente sean santos. Li SHA preguntó en estado de SOC. La administración de la escuela había declarado claramente que todos los estudiantes que fueran santos debían ingresar a la tercera región. No había forma de que pudieran haber aparecido en la segunda región. Li Yang Xiaole negó con la cabeza, no, sus poderes aún no han alcanzado el nivel de santo, porque todavía no han condensado sus armas santas. Al escuchar esto, la conmoción del ISHA se hizo aún más pronunciada. Sin alcanzar el nivel de saint, sobrevivir en la segunda región ya era bastante difícil, y mucho menos estar en la tercera región. Después de todo, las bestias mágicas en la tercera región eran bestias mágicas de clase 2, que no eran mucho más fuertes que las bestias mágicas de clase 1. Las dos clases ni siquiera podían compararse. Li SHA y Li Yang Xiaole eran amigos cercanos. Por lo tanto, Li Yang Xiaole no sintió la necesidad de ocultarle nada a Li SHA. En voz baja, dijo, Li SHA, solo te diré esto. Ayer, personalmente los vi matar a más de 70 bestias mágicas por sí mismos. Li SHA estaba más que sorprendida por esto, mientras exclamaba, ¿qué? Xiaole, estás bromeando. Los dos mataron a más de 70 bestias mágicas por sí mismos en un día. Li SHA estaba tan asombrada que no pudo contener la voz. Gradualmente se había vuelto más y más fuerte, hasta que las otras ocho personas pudieron escucharla con bastante claridad. En ese instante, todas sus expresiones cambiaron ante la idea de que Yang Chen y Taíta lograran lo que Li Yang Xiaole había dicho, y sus expresiones estaban más allá de la incredulidad. Li SHA, ¿qué dijiste? ¿Qué dos personas fueron capaces de matar a más de 70 bestias mágicas de clase 1 en un día? Preguntó un joven. No podía aceptar la posibilidad de que las dos personas fueran en realidad Yang Chen y Taíta, a quienes acababan de conocer. Li SHA trató de calmar su respiración y se agarró el pecho antes de señalar al Yang Xiaole. Con voz temblorosa, dijo, Xiaole dijo que ella personalmente fue testigo de cómo las dos personas acababan de matar a más de 70 bestias mágicas en un día. El tono del ISHA reflejó el hecho de que pensaba que tal posibilidad era inconcebible. Lo estás escuchando en Hechure Novelas Ligeras.